Buenos días a todos y a todas, empezamos el pleno convocado para el día de hoy, día 19 de octubre del 2017, por el siguiente orden del día, el punto número uno pues no tocamos, no se puede porque no ha llegado la credencia, eso no va a llegar para el próximo meso. Vale, pues pasamos al dos, esperamos que sea la credencia para entonces, el dos, aprobación. Hay dos puntos que hay fuera del orden del día, no puede votar el orden del ofencia. Hay dos en las cuentas, ¿no? La cuenta general se me pasó meterla en el orden del día y estaba informada por la Comisión Especial de Cuentas, estuvo expuesta a 15 días y no había agregaciones, pero cuando se compra el orden del día se me pasó meterlo. Entonces, es conveniente que se meta, porque los plazos de presentar las cuentas del gobierno de Navarra y tal, pues sí que tienen plazo, sí que dice a partir de ahí. Entonces, como no había agregaciones, pues no creo que haya problema en meterlo. Y luego la subvención, la subvención. Y en segundo lugar, después de hacer el orden del día, creo que al día siguiente salió una convocatoria al gobierno de Navarra de subvenciones para obras en centros de educación infantil, 13 o 3 años de este año, que en realidad es una convocatoria que es residuo de otra que salió a principio de año, que como quedó, salió a principio de año, se presentaron 3 o 4 solicitudes y quedó sin gastarse 93.000 euros. Y entonces cuando la vi, normalmente no te interesa porque estos plazos no podemos. Pero había oído que se estaban pensando en hacer unas obras de reparación en el centro de 3 años, de pavimento, del comedor y fuera, y entonces vi la oportunidad de que se pudiese meter. O sea, no lo hubiese traído a pleno, pero es que una de las condiciones que ponen en las condiciones de algún cuadro es que se acuerde en pleno. Entonces, por eso creo que es conveniente meterla, aunque hay 10 días de pronto para presentarla a esta, que es el 27 octava, y con unas estimaciones de poste, lo de la prelimentación sí que tenemos presupuesto cierto, pero lo de lo gordo, que es lo del patio, creo que es, pues tenemos una estimación de unos 22.600 euros, que bueno, se puede aprobar, aunque luego se ajuste, siempre hay que aprobar con que sobre, para que no quede falte, que es peor. Entonces, se podría aprobar esto y para que lo pueda certificar el acuerdo en cara a la convocatoria. En este caso hay dos cosillas para hacer, una es el suelo interior del comedor, que es del inolio, entonces hay que hacer un arreglo, que hay luego sustitución de suelo, y luego en el exterior hay un pavimento que se hizo, un pavimento continuo, que se hizo, que está deteriorado, aunque aquí hemos puesto, en el presupuesto está estipulado como si fuera la sustitución de ese suelo continuo, pero lo que se va a intentar es arreglar. Si se arregla, si hay posibilidad de arreglo, entonces ese coste bajaría bastante. Luego, dentro de ese suelo exterior, lo que se propone también es sustituir las planchas viejas, viejas que actualmente permitía la ordenanza, unas losetas, que se ponían antes en los parques, que todavía hay alguna en el exterior del 03, pues quitar esos y aceptar el suelo continuo. Entonces, es un poco ser dos actuaciones. Los plazos son como muy ajustados, pero bueno, presentaremos a ver si nos dan algún dinero. La obra, la única, hay que hacerlo de todas maneras. Entonces, si os parece, votamos la urgencia primero de las cuentas y después de las dos. Ah, no, no, sí, sí. Igualmente, no quiero votar. O estáis todos de acuerdo que te has hecho todo. ¿Vale? Venga, por unanimidad. ¿Son los últimos, o? Sí. Vale, pues pasamos a la aprobación, el punto de verdad, la aprobación del acta del 21 de septiembre. Vale, pues el 3. Acuerdo sobre el coste, hora, actividades deportivas y culturales, curso del 17 de 2018. La dictamen que presenta la comisión informativa a la conciliación del plenum municipal para el graduarse de acuerdo sobre la propuesta de coste, hora, actividades municipales. Dar la cuenta de propuesta de coste, hora, para actividades municipales, curso del 2017 de 2018, visto el informe de la técnica municipal de cultura y deporte, la comisión informativa, por seis votos a favor, dos en contra y una abstención, somete a la consideración del pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar el coste, hora, actividades municipales, curso del 2017 de 2018, que consta en tabla al mesaje. Comunicar este acuerdo a la técnica municipal y a la empresa Turti. Los precios de la tabla son los siguientes. Ajunta a la tabla. Precio, coste, hora, actividades. Deporte doble, 32,55 euros la hora. Patinaje, 32,55. Karate, 32,27. Genesia rítmica, 32,27. Zumba, 39,36. Pelota, 32,55. Danza urbana, 39,36. Tenis, 39,17. Badminton, 32,55. Circuito, trening, 32,55. Fit pilates, 38,98. Genesia suave, 35,63. Yoga, 35,73. Y bailes latinos, 38,98. La actividad de pelota, danza urbana y badminton se ha suspendido por falta de inscripciones. La actividad de bailes latinos no la imparte Urbi. Y presenta un cuadro de comparativo con el curso anterior en el que ha bajado un 7% o no. Sí, bueno, aproximadamente unos 4 euros, ¿no? En según qué actividades. 4 o 5 euros según la cuantía de la actividad de lo que costaba antes y de lo que costaba. Y también Urbi, que no estaba en la documentación porque lo presentó ayer, ha presentado copia de su escritura, de modificación de su estatuto, por la que se acoge a los preceptos de la ley de entidad sin fin de lucro y esenta IVA o con IVA reducido. ¿Palabras? ¿Hago que decir? Sí. Uy. Es por los móviles, los móviles. Bueno, yo después de revisar la documentación y, bueno, y ahora ya con el tema de la credencia, con la copia notarial, ¿no?, del nuevo estatus jurídico de la empresa. Bueno, sí que es cierto que hay una reducción importante de lo que es el precio o lo que le supone al ayuntamiento, pero en este caso a mí me faltaría saber qué repercusión tiene de cara al usuario final, ¿no? Si se le va a hacer una reducción de coste o si va a mantener el mismo precio y demás. Por este mismo motivo que no veo aquí el beneficio que esta nueva situación jurídica pueda tener, pues para, solamente veo que sí, que tiene para el ayuntamiento y también para la empresa, lógicamente, en la que aumentar su margen de beneficios, pues como toda empresa es lícito, ¿no? A mí lo que me parece interesante saber si esto va a tener alguna repercusión positiva referente al usuario final. Entonces, si no va a tener ningún beneficio a lo que es el precio de la hora, que se le baje la carifa o demás, pues mi voto sería una extensión. Nosotros, visto la documentación aportada, el informe de la técnica y lo que se habla en comisión, nosotros vamos a soltar a favor. La repercusión que va a tener el usuario, esa será otra discusión. Ahora estamos aprobando la aprobación de la reducción de la tarifa que va a pagar el ayuntamiento por el precio de la hora monitor. No sé, la técnica municipal tendrá que plantear, si lo considera oportuno o no, una reducción de tarifas. Si la tarifa se mantiene, lo que se reduce es el precio de la hora que va a pagar el ayuntamiento. Nosotros votaríamos a favor. ¿Y el Ángel? ¿Cómo decir? ¿Veisó? Bueno, nos encontramos después de varios meses, porque esto nos ha costado entender cuál era la propuesta a todos, esta última hora. Con que Gurdí aprovecha una supuesta modificación de sus condiciones fiscales. Digo lo de supuesta porque no han presentado la comentación que tenemos en comisión. Se nos dice ahora que se acaba de incorporar. Todos sabemos que la documentación tiene que estar en el motor, entonces nos convoca a disposición. Somos conocedores de eso aquí desde hace tiempo. Pero bueno, independientemente de eso, lo que aprovecha Gurdí va a subir el ayuntamiento el precio de un 7%. Eso que sí que ha llegado bastante claro. Aprovechando que no van a pagar un 21% de IVA, que no van a pagar impuestos, pues nos suben el precio de un 7%. Y bueno, aunque, pues, por sí mismo no nos convenció la subida del 7%, ya motivo suficiente y que no estaba la argumentación para votar en contra, pues nos hemos molestado en ver cómo evolucionaron los precios en los últimos años. Porque se afirma que desde el 2013, como argumento para aceptar un 7% de subida, que no les hemos subido los precios desde el 2013. Entonces, pues, revisamos un poco el IPC, desde el 2013 hasta aquí, y resulta que el general ha subido desde el 2013 hasta ahora, con las bajadas que han habido algunos años, y alguna subida, medio punto. Si nos vamos al de Oficultura, que es donde podría estar encuadrada este tipo de actividades, resulta que ha bajado 0,1% en este periodo. Y nosotros vamos a aceptar de una empresa, que todos sabemos cómo se comporta con este ayuntamiento, una subida del 7%. ¿Por qué sí? Como bien se dijo aquí, no hay argumentos que justifiquen una subida del 7%. Pero es que además, los precios han bajado en estos 7 años, y a nosotros nos va a subir un 7% de golpe. No lo entiendo, entonces, como nos parece que esté justificado que aceptemos y nos suba los precios, pues votaremos el otro. Bueno, yo a todo eso, decir que en la comisión, la técnica municipal aquí presente, argumentó todo ese tipo de cuestiones que tú pones encima de la mesa. Ella, sobre todo, argumentaba la... Al final, con el ayuntamiento, no es que le va a dar... Sí, bueno, dices, es una subida del 7%, el ayuntamiento va a pagar cuanto menos, de lo que estaba pagando hasta ahora. Yo no sé si la subida es... Pero bueno, la argumentación fundamental de ese cambio tarifario es que no se habían actualizado las tarifas desde hace X años de los monitores. O sea, lo que se les paga precio por monitor no se había actualizado desde... O sea, que en el año 2013, creo recordar, que se pagaba más que lo que se está pagando ahora. No sé, o sea, son... Los informes están aquí, la técnica municipal estaba totalmente de acuerdo con la propuesta de Uri. Se ha solicitado una documentación que llegó ayer, creo recordar, estaba en la documentación. Que ratifica que la empresa es una empresa sin ánimo de lucro, y es que muchas más cosas... No sé, pero la historia en sí es que estos trabajadores estaban cobrando menos de lo que tenían que cobrar. Son trabajadores, al final. Bueno, nosotros no sabemos lo que cobre el trabajador. Nosotros le pagamos a la empresa. ¿Eso está en el paso para que se adicione su... Supuestamente, es lo que también se dijo aquí, que supuestamente ese, lo que nosotros pagamos íntegro, debería repercutir en lo que va a cobrar el... Pero bueno, nosotros, después de tanto hablar, y con los informes de la técnica municipal, las explicaciones que dio la comisión, más la documentación que se ha aportado últimamente, nosotros vemos suficientemente justificado la subida. Que, o sea, la subida, que al ayuntamiento le va a suponer un ahorro. Porque al final, en las cuestiones de IVAN, vamos a pagar un precio hora monitor, 4 o 5 euros inferior a lo que estamos pagando hasta ahora. ¿Más? Sí, yo, nosotros también, por redundar un poco, después de haber escuchado a Ana Baruque, lo que se nos dijo aquí, y después de... Yo he hablado personalmente con ella, con Ana Baruque, sobre este tema, y vamos... Para mí yo tengo plena confianza en la técnica, plena confianza, y nos demostró que efectivamente, aún con esa subida del 7%, yo no sé, dice el menor peso que los precios han bajado. Bueno, no lo sé dónde habrán bajado los precios, a mí desde luego por todos los sitios me sube, no sé si igual en esto del deporte baja, no lo sé. Pero vamos, de todas formas, lo que se dijo aquí, que estaba tan sumamente bien explicado, que creo que ahora falta, si cuando nosotros, aún con ese 7%, nos vamos a ahorrar desde el orden de 5 euros en las actividades, pues... Yo no lo veo ningún mal negocio, no lo veo ningún mal negocio. Y luego, encima, ellos, porque sí que efectivamente, casualmente, estaba yo aquí cuando llegó los papeles, y parece ser que, si tienen, si tienen, que no lo sé, algún beneficio, lo reinvierten, lo reinvierten ese beneficio, dicen, eh, dicen bajo notario, dicen, reinvierten ese beneficio en lo mismo que están haciendo, o sea, en más cosas de, sin ánimo de lucro, pues, para mí, eso ya es bastante más que suficiente para decir, no, pero... ¿Más cosas? ¿Reiso? Sí, a ver, se afirma que el ayuntamiento va a pagar menos, lo que se van a dejar es pagar impuestos, según afirma URRI, que sigue sin... A nosotros todavía no se nos ha facilitado, cuando recogimos la publicación, no está, estamos por bueno que está ahí, pero no se nos facilitó, entonces vamos a pagar menos, va a pagar menos impuestos, impuestos que revierten otra vez en los ciudadanos, que revierten este ayuntamiento, por ejemplo, con subvenciones, como lo que se está hablando, que vamos a arreglar, tal y esto, entonces, pues hombre, dar por bueno que, bueno, como no se va a pagar IVA, son impuestos que vuelven otra vez al ayuntamiento, de manera indirecta, a través del gobierno de Navarro, pero bueno, se afirma que no se actualizó el precio bonitón, ni lo han propuesto, tampoco lo han bajado, cuando el IPC ha bajado un punto y medio, pero, en 2014, no nos bajaron el coste un punto y medio, con lo cual, han obtenido el precio que nos cobraban, pero no aplicaban lo que nosotros, o lo que vosotros, si estabais aplicando a los vecinos, eran subidicas, subidicas, mientras el IPC, cuando digo que han bajado los precios, me refiero a los datos estadísticos que he publicado, aburridos por el gobierno de Navarra, del IPC, y volvemos al mismo, tú mismo has dicho, Carlos, no sabemos lo que cobra, uno de los puntos de debate aquí en la comisión era, que nos garantizaba que toda la subida repercutía, en el sueldo de los trabajadores, no nos lo garantizan, ni tan siquiera nos han dicho, ¿sabéis cuánto cobra cada bonitón? Pues no, ¿sabéis? Pero no sé, a mí no me han facilitado esa información, ¿lo sabéis vosotros? Entonces, decir que, sí, es creer a UDI, creer a UDI, como nos hemos creído en muchísimas ocasiones, y todos sabemos cómo tenemos las instalaciones deportivas. Entonces, yo, por lo que diría insistir, que tenemos que no, porque seguimos considerando que no está justificado, no ha justificado suficientemente una subida de un 7%, por cierto. Bueno, eso de cómo tenemos las instalaciones deportivas, es otro debate. Es otro debate, pero para que... No quería entrar, pero bueno, ya que vamos a... Ha sacado cómo tenemos las instalaciones deportivas, el otro día hicimos una inspección con la dirección de obra de las instalaciones deportivas, la dirección de obra que va a hacer la obra de sustitución de la cubierta, yo, la verdad, o sea, no fui el único sorprendido yo. Allá, todo el mundo, después de haber oído diferentes comentarios de cómo están las instalaciones deportivas, todo el mundo... salimos con la sensación del día que fuimos a ver las instalaciones, de que las instalaciones no estaban tan mal como se diría que estaban. Eso es muy discutible, porque la percepción que tenemos unos y otros es diferente, pero no se lo diga yo, eran dos ingenieros, dos arquitectos, la técnica municipal y yo, y allá todo el mundo lo que manifestó es que la... sobre todo se ha hablado de vestuarios, el tema de la cubierta, eso es otro cantar, pero... pero bueno, eso es otra discusión. Me hace... me llama la atención que... también otro comentario que no viene de cuenta, pero lo voy a hacer ya que lo has nombrado. O sea, cuando los vecinos de este pueblo obtienen un beneficio, lo concedemos todos, y cuando subimos los impuestos, lo subimos nosotros. No sé. Nosotros seguiremos votando a favor, según... independientemente de todas las opiniones recogidas por parte de todo, o vertidas por parte de cada uno de los grupos municipales, ¿tenéis alguna otra cosa que decir? Yo quería hacer un poco. Y recogí un poco... un poco por responder a algunas cosas a lo que decía Erika sobre si va a repercutir en los usuarios y así. Llevamos años diciendo que desde desde la parte legal del Ayuntamiento y económica nos están reclamando que el usuario pague por lo menos el 50%, si aún y todo no llega, pues si ahora es el momento en el que con esa reducción cubre el 50% o el 47%, pues vamos en la línea de lo que nos están solicitando. pero un 50% en base a qué? Porque no tenemos todavía el estudio de costes directos e indirectos de lo que cuesta al Ayuntamiento y le supone cada actividad. Entonces, un 50% sobre qué va a ser? No, perdona Erika, tenemos los costes directos. Y con ese estudio de costes directos andamos alrededor del 50%. Si encima le sumamos los costes indirectos, tú vas a ver el 50% baja más de lo que paga el usuario. Si estáis pasando de punto, digo, a ver, por favor. ¿No? Podemos pasarle el punto que vamos a hablar de eso ahora extendidamente. Digo, a ver, pero bueno, la matemática está clara. Si ahora estamos con los costes exclusivamente directos, estamos en el 48%, en el 50%, si le sumamos los indirectos, el tanto por ciento que paga el usuario todavía baja más. Eso es clarísimo. Ya, bueno, el problema es que no estamos en el 45%, en algunos estamos en el 96% pagado por el usuario. Sí, y en otras en el 32%. Pues entonces, por eso es interesante hacerse ese análisis. Claro, claro. Al final, para poder debatir sobre qué porcentaje está pagando el usuario, vamos a hacerlo con todos los costes, los asociados directos e indirectos por lo que pueda surgir. Ya, pero eso graba más, todavía graba más al usuario. Entonces, una vez que ya tengamos lo, digo yo, una vez que ya se tiene todo el análisis del estudio, ya se puede decir si subimos tarifas, no subimos tarifas, bajamos, se hace otro tipo de planteamiento y se planifica de otra manera, pero mientras tanto decir solamente hacer el porcentaje sobre los costes directos, pues no es real. Es real. Otra cosa es que tú consideres que hay que sumarle otro coste indirecto. Hombre, yo no lo digo, aquí en comisiones anteriores se ha dicho que no se podía hacer eso porque había que repercutir los indirectos. Pues me lo dices, por favor, quien lo ha dicho. Pues estará repotido en comisiones que el año pasado se ha ido hablando de los costes directos e indirectos, o sea, que no me lo... La actual política de tarifas que está en la buena altura y vamos a cortar el punto... Pero la actual política de tarifas de actividades deportivas y culturales están basadas en los costes directos de las actividades. Si le sumamos los indirectos, todavía al menos vale, tenemos que subir más la cuota. Es que es matemática, o sea, es lógica pura. Pero bueno, ¿qué consideras que hay que añadirle los costes indirectos? Yo estoy diciendo que para hacer un buen estudio hay que tener todos los datos y si no se tienen los datos pues tampoco se puede... Un buen estudio no, un mejor estudio. No, un buen estudio porque el estudio está a poco, está a la mitad. Sí, pero para lo que yo he hablado, entonces estás complicando aún más. Como dice Carlos, si sumas los indirectos además, la cuota va a subir, entonces aún habría que subir más la cuota del usuario. Entonces dejamos el estudio como este y nunca tendremos... No, no he dicho que no haya que hacerlo, pero que para lo que yo te he dicho de que habías hablado supone aún más coste. No va a reducir si le sumas el indirecto no va a reducir eso está claro. Pero para hablar con conocimiento de causa se tiene que hacer todo el estudio y entonces ya se verá si son viables o con esas actividades si no son iguales. Yo el contrario eso no me he metido. Yo he dicho a las que tú has dicho si iba a repercutir la tarifa. Te digo que estamos... Estamos subiendo en dos actividades que se cubren por encima del 50%. Pero hay una cosa muy lógica, Erika. Tú has dicho yo me voy a abstener... No, que estás en tu derecho, ¿no? En tu derecho de abstenerte y de decir lo que te parezca conveniente como lo que te voy a decir yo. Tú estás diciendo es que como vamos a... Al ayuntamiento le va a apostar menos yo me voy a abstener porque no sé qué repercusión va a tener en las tarifas del usuario. ¿No? ¿Te entendías así? Sí. Claro, tú dices si nos va a apostar menos lo normal es que el usuario le coste menos. Pero por otro lado estás pidiendo un estudio diciendo al estudio que ya tenemos hecho de costes directos se le añada el indirecto y se le va a suponer una subida al usuario. O sea, no te importaría que se le subiría al usuario. Entonces, una vez que se tenga el estudio entonces ya veremos cómo actuar y de qué manera hacer toda la parte económica de las actividades y replantearla de la manera que se te lo puede replantear. No, estoy entendiendo que si ese estudio dice que al usuario hay que subir la cuota tú vas a votar a favor. Pues depende en qué haya que subir la cuota cómo haya que subir la cuota lo que estén cobrando los monitores si los costes están ajustados igual lo que hay que hacer es en lugar de una actividad que haya solamente ocho personas igual hay que poner diez o hay que juntar grupos pues habrá que hay que estudiar una vez que el printrash no se tiene son elucubraciones son hipótesis y las hipótesis como tal pues son en papel una vez que tengamos ya lo que es escrito bien definido pues entonces ya para eso estamos todos aquí con el técnico de cultura para poder trabajar en el en el siguiente paso. Vamos a votar los parís sobre el número de lucro no es cuestión que sea legal o no la empresa te puede proponer subirte el mil por cien si lo aceptáis sin ponerlo en duda se sabe tan planteo un 7% no lo pones en duda y no subes legal y el mil por cien te podrá subir si quiere mientras tú paves sin decir nada normalmente antes de que nos lleve a nosotros que somos meramente votantes casi aquí los servicios jurídicos nos dirían esto no hay de la nana porque incumple tal 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 hasta aquí no ha llegado nada con ese 7% nadie ha dicho que sea ilegal ni que tal con el mil por cien que tú propones que llegaría aquí seguramente que no pasaría de ahí a ver te vuelvo a insistir porque no sé si lo has escuchado estoy diciendo que por supuesto que no hay nada ilegal en que te suman un 7% ni un 7% ni un 15% ni un 20% si tú aceptas o sea podemos hablar es que ya estábamos para votar y sacamos temas como bien se dijo en comisión además lo dijiste o no sé quién lo dijiste no quiero nombrar a nadie estas actividades se empezaron a hacer con URDI porque fue decisión de URDI es decir que como son actividades que están fuera de contrato de gestión de instalaciones que qué mal que entre otra empresa entonces ellos propusieron una tarifa y ellos han ido proponiendo y aquí no ha habido un solo año que URDI haya propuesto igual uno que se le dijo que no la segunda vez de subirle no ha propuesto nunca subir los precios por lo insistir cuando el IPC bajaba no se bajaba no nos bajaba el precio cuando por ahí las empresas bajaban los precios y bajaban los sueltos de los trabajadores URDI entró en este ayuntamiento reduciendo de horas a los trabajadores lo primero fue reducir horas a los trabajadores podemos acordarnos que decimos no se subieron los precios pero durante este año o sea durante estos años estuvieron un año haciendo lo que les dio la gana con el radio de las piscinas contra la decisión de este pleno o sea que fue el otro día entonces me parece muy bien no hay nada que haga en subir un 7% sino por supuesto que los subidos públicos lo habrían avisado pero que sea legal no quiere decir que sea ni justificado ni legítimo y votaremos ¿no? ya está me parece me parece perfecto que voten los billetes pero que quede claro que este ayuntamiento abrió o tramitó un expediente sancionado a la empresa por ese incumplimiento del horario claro después de que pedimos nosotros tres o cuatro veces los vecinos impidieron el cierre de las instalaciones concentrándose dentro en las piscinas o sea que todos sabemos lo que va a ir detrás si estuvieron un año ¿cuánto tardas 600 veces en ese expediente Carlos? o sea no que encima lo entiendes es decir que ahora vimos un expediente estuvo de H. Bildu solicitando continuamente la apertura de expedientes por escrito en este ayuntamiento tengo entonces por fin se abrió un expediente y nos alegramos pero se tienen que haber abierto muchísimo antes o sea no entiendes encima y aún abrimos un expediente después de que se molestaron los vecinos y se solicitó desde H. Bildu tres o cuatro veces vamos a ver eso yo digo a lo que me parece como haces tú tú dices que gracias a H. Bildu se le abrió el expediente no y yo lo he dicho ahora que es H. Bildu lo he solicitado y yo lo he dicho a la movilización de los vecinos y los vecinos se quejaron de este ayuntamiento y no solo hasta que uno tenía que hablar contigo también y con otros grupos municipales pues al final nos quedó más remedio que abrimos expediente si hubieseis tenido voluntad de cumplir o sea de hacerles cumplir el acuerdo de pleno se le habría abierto el expediente a la semana no los seis meses o los siete meses o sea que tenemos que abrir el expediente como te parezca a ti no lo abres cuando quieres por eso es pero en general es que no te pongas como un logro lo abrimos expedientes es que no me he puesto como ninguno el trabajo de los vecinos y el ámbito y el vamos a ver los vecinos contestando por esa situación yo no me he puesto como ninguno yo te he dicho que a Ulis le abrió un expediente no te he dicho ni te he chillado ni me he puesto como nada el que estás hablando de manera no correcta no es tú no yo yo no te he dicho que nosotros le abrimos un expediente no te he dicho otra cosa no sé que óvulos vuelvo a repetir otra vez cuando cuando el vecindario obtiene un supuesto beneficio lo es gracias a vosotros y cuando obtiene un supuesto perjuicio es por nosotros estamos en lo mismo pero bueno más cosas bien por corregirte que has dicho que Urdi gestiona las actividades porque consideró Urdi que era algo que se salía dentro de la norma te voy a corregir y te voy a echar años atrás antes de que existieran las piscinas de Orcoyen Urdi gestionaba las actividades por contrato gestionaba las actividades que había entonces en Orcoyen se hicieron las piscinas el primer gestor fue Hidra Urdi seguía gestionando las actividades y Hidra reclamó que era un poco raro que se gestionase en actividades con un gestor en las piscinas y otro gestor para las actividades con lo cual cuando acabó el contrato se le dio a Hidra que gestionase las actividades porque era el gestor de las piscinas y eso continuó ahora que ahora el gestor de las piscinas es Urdi no es porque lo haya reclamado y otra cosa más has dicho que el ayuntamiento ahora lo que hace es reducir en impuestos y que eso repercute en subvenciones y tal ¿cuántas empresas hay en este ayuntamiento y en muchos de los ayuntamientos gestionados por Bindu que son empresas sin ánimo de lucro que están contratadas y que no aportan nada de IVA y es reducción de impuestos y reduce las subvenciones? Bueno ¿alguna cosa más o queréis que votemos? Venga vamos a votar si os parece votos a favor de la de la propuesta de comisión 2, 3, 4, 5 y 6 6 votos a favor votos en contra ¿veis? contra y abstenciones Arica ¿no? vale pues si os parece pasamos al punto número 3 ¿se acuerda sobre las actividades deportivas y culturales? también que presenta la comisión informativa la consideración del pleno municipal para que adopte el acuerdo sobre la propuesta de modificación del precio público en las actividades deportivas y culturales municipales curso 2017-2018 dada cuenta de propuesta de modificación del precio público en las actividades deportivas y culturales municipales del curso 17-18 presentada por el servicio municipal de cultura y deporte esta comisión informativa somete a la consideración del pleno la siguiente propuesta de acuerdo primero aprobar las modificaciones a los precios públicos en las actividades deportivas y municipales siguientes epígrafe 3 cursos actividades culturales y formativas grupo mínimo 10 participantes máximo 12 participantes curso hasta 2 horas semanales cuota 109 cuota joven 82 euros y cuota no empadronados 175 euros curso hasta 4 horas semanales cuota 175 euros cuota joven 116 euros y cuota no empadronados 247 euros en los cursos de euskera la cuota de empadronado se contempla para todas las personas pertenecientes al servicio de euskera epígrafe 5 cursos actividades especiales cursos cuya temática duración y desarrollo sean diferentes a los anteriormente descritos o aporten una contraprestación cultural o formativa para el municipio del Corde la inclusión de nuevos cursos en este epígrafe deberá estar justificada grupo mínimo 10 participantes máximo 15 participantes cuota de actividades para personas empadronadas 109 euros cuota joven 82 euros y para personas no empadronadas 109 euros ¿algo que decir? nosotros os vamos a votar a favor por las explicaciones que se le hacieron el otro día también por parte de la técnica municipal y aplicando nuestro propio criterio pues nos parece yo inicialmente me había seguido en otras comisiones que no estaba muy conforme pero me parece correcto ¿algo más? ¿el ángel? ¿le sí? bueno desde el hecho de ídolo volvemos a reclamar en los ayuntamientos que se nos presenten tarifas con parte progresivo que tengan en cuenta la situación económica de las familias de los coge como hemos pedido en 22 ocasiones lo que se nos propone para probar son los tarifas totalmente arbitrarias hace un momento lo habéis dicho y siempre habéis comentado que la postura de este ayuntamiento era intentar llegar a subvencionar el 50% de las actividades y los no empadronados el 50% del coste eso no se cumple no se está cumpliendo por lo de un panel anterior cuando hablabais de que si imputar el coste indirecto no sé qué es el ayuntamiento quien siempre pone como excusa que están sin imputar los costes indirectos desde hace tiempo hace años que se está pediendo de hacer ese estudio de costes lo que se está claro que como ya transmitimos en comisión como a día de hoy solo contamos los impuestos indirectos de estas tablas que se nos han reflectado entre la documentación del pleno resulta que hay actividades donde el porcentaje de aportación del alumno es casi el 110% enseguida se nos dijo no, no, no si están sin imputar los costes indirectos es decir es el ayuntamiento quien aboga por imputar los costes indirectos nosotros no nosotros queremos saber los costes para valorar cuánto cuánto hay los costes reales si el ayuntamiento nos da tablas con el coste de monitores y de los costes indirectos pues en esto nos tendremos que basar lo que está claro es que con lo que se nos ha dado los cursos de este año en Fit Pilates pagan el 109,49% de coste de actividad bastante latos del 50% sin embargo hay otras actividades que se les subvenciona el 75% entonces aplicando unas tarifas de este estilo igual para todas las actividades no se cumple lo que planteáis que es el objetivo de este ayuntamiento que es el 50% de subvención en algunos casos superamos el precio de coste increíble luego los alpígrafes que se van a aprobar se incluye euskera pero no hay datos sobre cuántos son los costes ni tan siquiera de directos en actividad euskera no sabemos si se está por el 50% si están pagando el 110% de coste de actividad claro con estos datos hablamos de los empadronados los pocos no empadronados que hay que el criterio que se nos transmitió aquí es que las tarifas se aplican de manera que a la cuota de los empadronados la cuota joven se le reduce un 25% y a los no empadronados se les aumenta un 60% no sé cuánto se está pagando de más de menos y luego se ha aprobado unas tarifas que como son unas tarifas se quieren aprobar unas tarifas fijas sea cual sea la actividad pues nos encontramos que tampoco sabemos cuánto se va a subvencionar en estas actividades es decir si no sabemos el coste porque no sabemos cuáles son las actividades que entran en este epígrafe pues no sabemos si 109 es mucho o es poco o cuánto es porque claro no es lo mismo sacar una actividad o un coste elevado a 109 que saquemos una actividad que cueste 50 euros entonces vamos a cobrar 109 lo mismo en las espaciales volvemos a los no empadronados se les va a cobrar lo mismo para los empadronados con la documentación que hay aquí entonces les vamos a subvencionar a los no empadronados estáis incumpliendo una de las cosas que siempre nos transmitís que es un poco en la línea de lo que se trabaja aquí en las tarifas los subvencionar a los empadronados y subvencionar a los empadronados entonces tendemos que son totalmente arbitrarias o que si quiere que no está basado en un dato económico y vamos a dudar que no ¿qué propones al respecto? como alternativa ¿que qué proponemos como alternativa? ¿las vais a estudiar o es solo para que te conteste? no, si tienes por ejemplo con alguna tienes alguna actividad concreto que te chirrille sobremanera y digas oye mira yo considero que a ustedes habría que subirles 100 euros pues en todo caso te diría que yo considero que a quienes según las tablas que nos habéis aportado están pagando el 109,49% del coste de la actividad que están realizando pues tendréis que bajar el precio si queréis subvencionar el 50% le tendréis que bajar el precio si le estáis cobrando más del coste que siempre se ha dicho o siempre se nos ha transmitido que no sé que la AYTA no puede cobrar más del 100% del coste y el que paga 30 el que paga 30 no sé vosotros aprobáis las cosas es que nunca no, porque me estás proponiendo bajarles a unos pero al que paga el 30 no me está dispuesto no, yo no te estoy proponiendo claro no, no he dicho que tengo una alternativa yo te digo que basado en lo que siempre decís y se ha hablado aquí en el punto anterior de llegar al 50% si sois coherentes con lo que decís que hacéis pues tendréis que bajar todo esto hasta el 50% si sois coherentes ¿cuál es nuestra propuesta? si la queréis estudiar y se quiere volver a esto nos entra dejadlo encima de la mesa lo estudiamos bien y os plantearemos una propuesta concreta nosotros creemos que las, como te he dicho al principio que las tarifas tienen un componente progresivo no puede pagar lo mismo una familia con ingresos de 80.000 euros y una familia con ingresos de 20.000 y con una familia con ingresos de 15.000 entonces tenemos que ir y os lo hemos transmitido muchas veces hacia unas tarifas que tengan en cuenta esa situación económica esa es nuestra propuesta evidentemente no la hemos traído o sea tenemos una base sobre la que trabajar pero ni es el momento entonces ¿qué propós podemos dejarlo encima de la mesa? dejarlo encima de la mesa y lo estudiamos bien no, pero a lo que a lo que sí bueno que hablando de coherencia me están diciendo es que tenéis que ser coherentes bien tú estás diciendo te he dicho si queréis ser coherentes tú lo que tenéis es ser coherentes no, es eso si es eso si queréis ser coherentes seguro que habéis dicho bueno, tú también dices otras cosas por ejemplo están diciendo que tenemos que atender al 50% del coste de cada una de las actividades ¿sí o no? no, no que siempre nos habéis transmitido lo que acaba de decir Jesús Mari en el anterior punto que los técnicos municipales están transmitidos que hay que ir a 50% hacia el 50% que paguen los alumnos es decir el 50% de subvención sí, pero tú para criticar eso es lo que en los últimos años siempre habéis que no hay que llegar a eso hay que llegar a eso tú entrecomias está utilizando ese argumento para criticar no solo te comidas dices joder es que hay una de las actividades que pagan el 109% y estoy entendiendo que aplicando ese criterio nos están diciendo es que lo deberíais de bajar al 50% porque es que se acerque lo más posible al 50% ¿no? según te he entendido a ver con los datos que nos habéis dado hay 1, 2, 3, 4, 5 actividades de adultos unos el porcentaje de la aportación del alumno es el 60,75% otra es el 60,42% otra es el 109,49% otra es el 95,68% otra es el 94,82% y solo hay una que es el 26,80% entonces lo que no podéis hacer es que digáis que vamos a decir o sea que las propuestas que tenéis son al 50% y que luego la realidad será que si está subvencionando no llega a 40% no llega a 40% o sea pagan un 10% más de lo que cuesta la actividad menos de un 5% menos de un 3% así que te entiendo claro nosotros esto tenemos que votar que no pero una porque no estamos de acuerdo pero es que además incluso intentando comprenderos con lo que soléis defender es que no es lo que soléis defender y eso os podemos apoyar no quiere decir que hablando de coherencias tú me estás diciendo vuelvo a repetir hoy solo que te estoy entendiendo que si nosotros deberíamos aplicar ese criterio que dices que decimos del 50% al que pagamos al que paga el 109% teníamos que rebajarle aproximadamente al 50% pero no me habrá gente de los que pagan el 30% vuelvo a insistir nuestra propuesta es de que las tasas sean progresivas entonces habrá gente que tenga que pagar el 100% porque igual llegas a 200.000 euros al año y no tendrá ningún problema en pagarse el 100% de la actividad y habrá gente que igual la tenga gratis porque sus ingresos no le permiten practicar actividades deportivas y son actividades deportivas municipales que no es para que la gente no son hamsters que les queremos poner a correr se supone que desde el ayuntamiento se favorece la práctica del deporte entre los adultos con una situación o sea pues por un tema de salud entonces por un tema de salud si es por un tema de salud habrá gente que no se pueda permitir pagar lo que es 155 euros y tendrá que tener subvencionado al 100% entonces ¿cuál es nuestra propuesta para los del 30%? pues que tengan unas tarifas progresivas esos y todos entonces habrá quien pague más y quien pague menos por aclarar que lo digo sí, sí, no, no a lo que voy es que bueno para ese tipo de estudios y ese tipo de tarifas progresivas yo creo que no no se es consciente de que de qué de qué es el ayuntamiento del COIN y qué posibilidades tiene si tenemos que hacer un estudio de cada una de las personas o sea un estudio económico con declaración de renta para estudiar sus ingresos sus gastos su no sé qué es que el ayuntamiento del COIN actualmente no tiene capacidad para hacer eso eso lo tiene el ayuntamiento de Pamplona lo tiene el ayuntamiento de Wex lo tiene según que ayuntamientos el ayuntamiento del COIN no tiene capacidad para hacer ese tipo de estudios andamos mal para hacer los estudios para dar las becas de comedor ¿qué otra cosa iba a decir? el ayuntamiento visto que hay actividades o sea lo que los técnicos municipales y nosotros hemos intentado es que la media de todos los usuarios de las actividades culturales y deportivas entre unos entre los que pagan el 80% y los que pagan el 30% al final ese conjunto vaya aproximadamente al 50% del coste de las actividades en su totalidad que se necesita un estudio más exhaustivo que se necesitan unas tarifas más progresivas pero Ana lo dijo claramente el otro día aquí estamos rondando en su conjunto en la media de lo que aportan los usuarios con respecto a los costes entre un 49% y un 51% según las actividades eso es lo que estamos buscando habrá actividades que paguen el 30% y actividades que paguen el 90% las que pagan el 90% por ejemplo las actividades infantiles pagan el 30% o el 32% o el 35% o el 40% y hay actividades de adultos culturales o deportivas que pagarán el 80% el 90% o el 93% compensas las del 32% con las del 93% estamos 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 intentando estamos consiguiendo el objetivo que buscamos bueno curso por curso persona por persona igual no pero en su conjunto si así lo he dicho yo igual puedo estar equivocado esas actividades que tienen esos porcentajes si se habla con la técnica nos dirá que son unas actividades complicadas a lo largo de los años de buscar monitores de que hay muy pocos y te lo explicaba perfectamente con esa actividad que tú nombras del 100% ya dijo la técnica municipal porque era porque había un monitor y había 30 personas que estaban dando la clase si hubiera un monitor y 5 personas que eran la clase pues estarían pagando el 30% pero como están 24% y un monitor pues están pagando más que lo que pues estaría en el coste directo de la actividad y el monitor en el caso de por ejemplo de talla lo sé que es un monitor que se lo están repartiendo por los ayuntamientos como pueden y que tiene su coste en talla que se subvenciona un 20% pues por eso no es que lo estoy diciendo nada un 20% subvenciona en talla pero seguro si cambiamos al sistema que tú dices de que pague más el que más tiene y menos el que tal llegaremos a unas actividades que entonces no queremos eso y se caiga la discriminación bueno más cosas así Joaquim ha respetado que se aprueba me parece el dictamen vuelvo a insistir estáis aprobando con una actividad la misma tarifa para no padronados que para no padronados de la misma manera se están aplicando grupos mínimos de 10 participantes las entidades lo están incumpliendo entonces hay que modificar eso si no que le vais a hacer ahora ya están en marcha estas van a seguir pero estáis aprobando una cosa que sabéis que se está incumpliendo que son los mínimos entonces no sé yo os vuelvo a insistir habrá que cambiar yo cuando hablamos de mínimos es que pero esos mínimos se van a cumplir para todas las actividades me pregunto yo no digo yo solo te estoy diciendo que estáis aprobando una cosa que se está incumpliendo que lo modifiquéis que se apruebe o que se cumple todos sabemos que se pone que acepta unos mínimos que están sobrellevados que se bajen si solo os estamos avisando de que aprobáis un mínimo que hay actividades que no lo están cumpliendo nada más solo os hemos avisado no, no nosotros estamos estamos aprobando la la puesta en marcha de actividades con o sea con usuarios de esas actividades que no llegan al mínimo una idea se le tiene los que para adultos poder si no se a ver pues a ver hay que cambiar lo que se aprueba del mínimo bajarlo para que todo esté o no hace el curso eso será tu propuesta la nuestra es bajar el mínimo ya lo propusimos el año pasado pues volvemos a insistir que se baje este año que se baje el año pasado no existe bajarlo y este año volréis a mantener un mínimo que luego vaya a ti a veces que no ocurre pues vamos a bajar el mínimo si os parece vamos a pasar a votar algo más que decir nada no veis si tienes algo más venga votos a favor de la propuesta de comisión votos en contra abstenciones vale venga pasamos al punto si os parece bien al punto de la modificación estamos ahí el 5 aprobación calendaria de la moda vista la resolución 614 2017 de 1 de junio de la directora general de política económica empresarial y trabajo por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales vista la resolución 614 2017 de 1 de junio de la directora general de política económica y empresarial y trabajo por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2018 con garante retributivo y no recuperable en el ámbito de la comunidad federal de navarra se propone primero aprobar el calendario el calendario de días festivos entre semanas durante el año 2018 para el personal al servicio del ayuntamiento del coche y sus organismos autónomos tal y como se detalla a continuación 1 de enero 6 de enero 29 de marzo 30 de marzo 2 de abril 1 de mayo 15 de agosto 28 de septiembre de la fiesta local 12 de octubre 1 de noviembre 3 de diciembre 6 de diciembre 8 de diciembre 25 de diciembre segundo la distribución de cómputo anual de la jornada de trabajo en la administración del ayuntamiento de Ocoyen que la fijada conformidad con el decreto foral 624 de 1999 de 26 de diciembre en 1592 horas efectivas de trabajo que se realizarán de la siguiente forma la jornada de trabajo de lunes a viernes tendrá para el personal de servicios administrativos generales una duración de 7 horas y 16 minutos se trabajará de forma obligatoria de 8 a 3 quedando los 16 minutos de trabajo restantes para su realización a la elección del empleado a empleado con carácter flexible entre las 7 y 44 y las 8 horas o entre las 15 horas y las 15 y 16 horas la atención al público diaria se realizará de 9 a 14 horas los restantes departamentos se regirán por su calendario específico simplemente el máximo anual establecido tercero dentro del cómputo anual de horas se ha tenido en cuenta el disfrute del día 28 de septiembre como he dicho antes como fiesta de la localidad y tres días a distribuir a conveniencia de los empleados y empleadas del ayuntamiento lo que hace en el año 219 días de trabajo efectivo se declaran ináviles aspectos del cómputo de plazos en el año 2018 todos los domingos y sábados y los días declarados festivos en el dispositivo primero de la presencia de acuerdo que coinciden con los establecidos en el decreto foral 91 de 2009 de 28 de diciembre y quinto proceder a la publicación del presente acuerdo en el boletín oficial de Navarra así como en el tabú de anuncios del ayuntamiento del follo lo que decir ¿de acuerdo? sí yo quería consultar una cosa aquí hablamos solo del personal administrativo ¿no? los trabajadores de servicios múltiples todo eso sí, sí las 1.592 horas son para todos para todos y el tema de trabajo solo de mañana o de tarde en esos servicios se habla aquí también nunca se superan las 1.592 ya se dice que esos servicios pues distribuyen su jornada de la forma que las necesidades se establezcan entonces puede ser de mañana o de tarde o de mañana y tarde pero siempre sin pasarse las 1.592 horas anuales ¿de acuerdo todos? sí ¿sí o no? sí claro pues hay que poner mal claro venga en el punto número 6 aprobación inicial de modificación presupuestaria 8.2017 dice también que presenta la comisión informativa a la conciliación del pleno por la que propone la aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 8 del año 2017 crédito extraordinario de presupuesto general visto el expediente de modificación presupuestaria formulada por la intervención municipal de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 218 de la ley foral 2.95 de marzo de Haciendas Locales de Navarra y con respecto de dar cobertura presupuestaria a las cuestiones concedidas en el informe de intervención se propone el siguiente acuerdo primero aprobar de conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la ley de Haciendas Locales la modificación 8.2017 crédito extraordinario del presupuesto general para el ejercicio vigente con el siguiente desbose partida 4540 619 0000 acondicionamiento caminos rurales por importe de 15.000 euros la financiación se hará cargo de la partida de la resolución de la insolvería gastos generales 8700 por importe de 15.000 euros segundo someter información pública a la aprobación mediante anuncio en el bol y tal lo municipal durante el plazo de 15 días hábiles al objeto de que cualquier persona interesada pueda presentar alegaciones en caso de que no se presente ninguna alegación se considerará la modificación aprobada de forma definitiva ordenándose su publicación en el boletín yo deciros que eso ya hablamos en comisiones para hacer un par de cosillas que hay que hacer un acuerdo en el camino de las puertas que entra de la carretera de Chaurí la delantera de la carretera de la Loza la delantera de la Prisco la colocación de las piedras a solicitud de la de la junta de conservación del polígono de ampliación de comarca las piedras que cortan la carretera que une el polígono con la carretera Loza y la limpieza y desbroce de la calle de San Miguel trasera de la venta ¿vale? tenemos que agarrar esos precios ¿qué más? ¿alguna cosa? no, que bien que nos parece bien que ya se había reclamado por los vecinos bastante veces alguna de esas situaciones correcto ¿os parece bien pues? vale bueno los puntos de urgencia las cuentas se plantea aprobar en el pleno los expedientes completos de las cuentas municipales correspondientes a los ejercicios 2015-2016 incluyendo la cuenta general y los de la sociedad humanística de Turguén cuyo dictamen fue aprobado fue informado popularmente por la Comisión Especial de Cuentas expuesto al público desde el 19 de septiembre hasta el 19 de octubre de este año sin que se haya presentado a la relación alguna ¿o qué decir? ¿sí? ¿de lo mismo? pues de estos presupuestos que se traen a su aprobación los de 2015 tuvieron nuestro apoyo los de 2016 no debiendo de la manera en que se ejecutaron los de 2015 no es la que nos hubiese gustado de la misma manera en las cuentas de Turguén en la presentación de las cuentas de Turguén se cumplen los plazos de formulación se ha aprobado fuera de fecha no es algo nuevo es algo que ya hemos avisado otros a ellos dos compañeros han estado aquí por lo tanto vamos a votar ¿quién? ¿algo más? ¿no? pasamos a votar votos en favor de las cuentas presentadas en el pleno de hoy ¿puedes a favor? a mi favor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 a favor ¿te apunta a favor o en contra? en contra en contra del partido del colegio del 0 a 3 años ha salido publicado el 17 de octubre la resolución 829 2017 de octubre de la directora general de universidades y recursos educativos en lo que se aprueba la convocatoria de subvenciones a ancianas locales para la realización de obras menores en centros de educación infantil del 0 a 3 años el importe total de la partida son 93.754 euros establece un plazo de 10 días para presentar las solicitudes y las obras deben estar acabadas para el 15 de noviembre de este año y justificadas para el 30 de noviembre ante esta convocatoria el ayuntamiento plantea y presentar subvenciones de ayuda para una obra consistente en arrancado el pavimento existente en el comedor Rostada y sustitución por otro nuevo cuyo importe son 1118 euros y también plantea que se incluya también una obra de mejora de las placas del patio de la misma escuela sustituyendo las que estén mal por otras nuevas o arreglando las que sean faciles arreglar como no ha habido mucho tiempo hemos hecho el óculo como si sustituísen todas entonces el presupuesto de eso sería 22.677,15 euros entonces con esto como hay que acordarlo dentro de la documentación de la que hay que apostar en el acuerdo de pleno se plantea que se acuerde para que el día 27 de este mismo mes se presente la solicitud de ayuda de todas formas las obras se iban a realizar sin ayuda con la ayuda habría que aprobar habilitar también la partida correspondiente que podemos aprovechar para meter en la modificación que se ha aprobado antes meter otra partida que sería la de esta y así no tenemos que hacer otra nueva modificación ¿os parece? y aprovechamos ¿de acuerdo? de acuerdo ¿parece bien? bien ¿tú? ¿tú? bien y no hay más puntos vale pues pasamos a la parte de control resoluciones de alcaldía se presenta la consideración del pleno las resoluciones comprendidas entre el entre el 28 de septiembre la número 480 y el 2 de octubre 482 no puede estar bien porque no está desordenado está desordenado al ver las o lo que sea sí está desordenado pues entonces vamos a ver las últimas que se aprueban en la anterior y así como la referencia la última que se aprobó en la anterior pleno fueron 432 entonces se plantea la 433 hasta la 482 no más 93 493 510 513 526 527 bueno esto es 28 pues todos 529 no me digas que en 529 tú 531 bueno yo creo que 531 531 vale ¿algo que decir las resoluciones? nada información del cariño vamos a ver tengo tengo información sobre la federación de municipios y consejos referente a la distribución de los recursos con que cuenta el fondo local navarro de cooperación al desarrollo o sea nosotros hacemos una aportación de 4.000 euros y la la comisión ejecutiva de la federación navarra de municipios y consejos ha decidido junto junto con otros varios miles de euros más financiar una serie de proyectos que son del apoyo sanitario al distrito Akenke área de influencia al hospital de Nemba de médicos mundial a la colna barra madrid en ruanda 24.000 euros acceso al agua potable saneamiento para la población refugiada sudanesa del este del chat asociación España con ACNUR república del chat 24.000 euros intervención en salud para la población refugiada saharaui asociación navarra de amigos de la república árabe saharaui democrática en Argelia 24.000 euros mejorar el acceso al agua de saneamiento y las prácticas asociadas en escuelas de primaria en Guinea Abishau UNICEF comité de agarra en Guinea Bishau 24.000 euros abastecimiento de agua potable con energía solar para el desarrollo de zonas rurales del suloeste de Costa de Marfil la fundación Rode Costa de Marfil 24.000 euros promoción del acceso sostenible a los servicios básicos del agua saneamiento y higiene del entorno escolar de Seno en Burkina Faso a través de la ONG Cruz Roja Española Asamblea Navarra en Burkina Faso 24.000 euros ¿vale? eso para que sepaís otra de las cosas que tengo para informaros es que el otro día tuvimos una reunión sobre el plan el nuevo plan de transporte urbano comarcal de la de la comarca de Pamplona que se aprobará el próximo creo recordar 26 de octubre en la permanente creo que es de la de la de la de la de la comunidad de la comarca de Pamplona a grosso modo que sepáis para que os hagáis un poco la idea que el ayuntamiento de Orcoyen bueno noticias buenas no os voy a traer porque siempre es pagar más pero bueno esto sucede nos reunimos el otro día los alcaldes se nos pasó una información de cuáles habían sido las aportaciones esto como no puede ser de otra manera antes de hacer la aprobación en la nueva comunidad tiene que pasar por el gobierno de Navarra para que el gobierno de Navarra haga una serie de aportaciones ya que pagan el 65% creo que es del coste total del transporte del plan entonces el gobierno de Navarra ha hecho una serie de aportaciones esas aportaciones pues han hecho aparte de otros factores que también han influenciado en que los ayuntamientos tenemos que pagar más las aportaciones que ha hecho el gobierno de Navarra pues también han incidido en el presupuesto para que veáis han hecho una serie de aportaciones una de ellas por ejemplo es la creación de una línea de comunicación entre con transporte urbano comarcal entre la estación del tren la estación del autobús y el aeropuerto que es una de las subietudes que hizo el gobierno de Navarra entre otras cosas ¿eh? entonces al ayuntamiento del coche para que os hagáis una idea nos va a suponer aproximadamente una subida con respecto al ¿eh? 30 mil con respecto a lo que hemos pagado en el 2017 o sea en el 2019 pagaremos unos 28 30 mil euros más de lo que hemos pagado en el 2017 sí que es verdad que en el 2017 se hizo una regularización porque a la baja o sea tuvo que pagar menos de lo que estaba estipulado en los presupuestos entonces la subida es un poco mayor ¿no? con respecto a lo que estaba pero bueno cuando se planteó el anterior borrado del nuevo plan del nuevo plan de transporte pues se andaba un poco con esas cifras ¿eh? pero bueno nos va a suponer una subida en dos años de pues lo que he dicho ¿vale? una de las buenas noticias que nos dieron también es que se ha subido bastante o sea había una previsión de usuarios del transporte público marcal y ha subido como bastante ¿eh? es una de las buenas noticias que ha tenido la nueva política de tarifa de eso ha hecho que que la gente vaya más en la Villavesa en los autobuses de transporte público marcal y y eso también ha redundado en el gasto también claro pero bueno tenemos datos del uso de las 10 y la que más pues si había aumentado publicaron hace 5 o 6 meses salió un público en prensa y había no sé había aumentado no mucho pero hay autobuses que siguen yendo semivacíos hay franjas de horarias en las que se usa más o sea bueno como no puede ser de otra manera pero bueno para que a nosotros siempre en la vacuna nos han dicho salvo un par de líneas del transporte público comarca en la comarca de Corcorona el resto son casi todas deficitarias o sea eso es claro entonces bueno sí que no yo no no sé si te han tenido los datos por ahí pero bueno sí que había subido un poco pero todavía tenemos que usar más el transporte hemos hecho a través de mi granja una solicitud para que sobre todo la frecuencia de los fines de semana a ver si la pueden ajustar un poco para que sea un poco inferior a ver si podemos reducir un poco esa frecuencia para que sea o sea reducir el tiempo de espera y que la frecuencia sea un poco más alta lo estaré inspirando a ver si hay posibilidades sin que cueste más a ver si hay posibilidades igual recortando un poco el recorrido pues que para que los autobuses puedan desde el tiempo subir y bajar y bueno pero bueno que sepamos que en dos años nos va a suponer una subida bastante importante que vamos a tener que pagar la entrada del COIN no solo del COIN sino todos bueno señor Arcan habrá que luchar un poco porque efectivamente los tres autobuses que hay diariamente de lunes a viernes al COIN pues como has dicho pues efectivamente a veces vienen solos si tienes tres autobuses diarios entonces a veces vienen solos y me la han hecho ver y tal es volver a poner de sábados a domingos sábados y domingos que se baja a dos autobuses habría que poner un tercero o ya veremos pero bueno caben otras soluciones y en ello estamos negociando y ya veremos a ver porque aunque sea quizá de siete u ocho minuticos pues nos vendría yo la opción de poner el tercer autobús no la veo porque si no va a suponer un sobrecoste y aún más yo le hablo no hemos hablado con Miguel Ángel pero le hablo con Miguel Ángel la solución me parecería que el fin de semana pues hiciera un recorrido más corto tanto en Orkoyen como en Pablona para intentar reducir los tiempos y que la frecuencia sea mayor eso es la única solución que le veo pero la bancomunidad cuando le digas tienes que ponerlo todo más te van a decir que no pero bueno que ellos que son los técnicos y que tienen los estudios hechos y que tomen las decisiones que a ver si conseguimos si le podemos reducir ahora viene cada tres cuartos de la hora el fin de semana pues si pudiera ser cada 37 minutos pues luego cada 38 cada 40 pues mucho mejor ellos verán vale eso por otro lado el tema de pactos deciros que bueno hemos hecho un trabajo para intentar revitalizar el tema de pactos por la conciliación no ha tenido el efecto que nosotros esperábamos hemos tenido una serie de reuniones a las que hemos acudido sobre todo los colectivos ya les expliqué lo que ya en la comisión los colectivos sobre todo educativos los directores de los centros directores y directoras de los centros educativos la parte política también ha asistido hemos asistido varios concejales incluso soy yo y bueno pues al parecer inicialmente íbamos a contar con una serie de colectivos pocos menos de lo que esperábamos pero al final yo creo que al ver que no que no tenía mucha aceptación por parte o sea que la representación de los colectivos de Orkoyen no era la suficiente como para poder reactivar el pacto y volverlo a lanzar pues bueno los colectivos han desistido y no le vemos no vemos factible que el pacto pueda arrancar con las condiciones que tenemos ahora entonces nosotros después de tener la última reunión el otro día que asistió bueno asistimos parte de las personas que estamos aquí los técnicos que estaban realizando el trabajo y la asociación de jubilados bueno decidimos después en una reunión que tuvimos aparte los técnicos y el ayuntamiento después de ver que aquello no tenía posibilidad de reactivación se nos planteó la posibilidad que dentro del nuevo plan de igualdad que ese nuevo plan de igualdad aglutine acciones actividades y como he dicho acciones que deriven en ese trabajo que hay que tenemos que desarrollar toda la sociedad en su o sea toda la sociedad y más concretamente la sociedad del colect en la línea de ese de ese trabajo en que va encaminado hacia la conciliación hacia la igualdad de oportunidades etc. o sea trabajarlo en vez de en vez de desde el pacto trabajarlo desde el plan de igualdad ¿no? que luego vemos que hay un cultivo o sea hay unos unos condicionantes nuevos para volver a reactivar el pacto y se puede se puede reactivar bueno pero no dejar el tema de la de la conciliación aparte sino que meterlo dentro del paraguas del 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 nuevo plan de igualdad que va que va a tener Orgoyen y trabajar el tema de la conciliación a través de el plan de igualdad es otra cosa más yo no tengo la información pero creo aquí hablamos no sé si fue la comisión o esta o en la anterior en referencia a los cursos de euskera yo creo que pregunte o alguien preguntó no sé si fui yo quería saber los datos la encuesta que se hizo sobre el euskera de adultos los datos qué es lo que se preguntó y cuál fue la respuesta la encuesta entonces yo no lo tengo pero bueno si lo tienes tú sí sí yo lo tengo pues me gustaría que lo dijeras bueno no hay ningún problema sabéis que hace tiempo que se comentó aquí en pleno de que sería muy muy conveniente saber qué gente en Orgoyen que quisiera estudiar euskera qué posibilidades tiene qué nivel tendría etcétera horario adultos y en adultos bueno todo esto es para adultos adultos distinto de las madres que ya tienen su su tema y los que no de los que ya tienen otra forma de estudio ¿no? que también los hay en la escuela de ferocresán etcétera mejor dicho la sí entonces el ayuntamiento de Orgoyen pusimos se puso esto la técnica de euskera hizo la siguiente encuesta que el ayuntamiento de Orgoyen dice desea conocer el interés y la disponibilidad de sus vecinos para aprender euskera para el futuro poder adecuar la oferta de clases mejor que siempre andamos todos los años bastante mal para con este tema para ello pedimos a la gente le pedimos que rellene la siguiente encuesta las respuestas estas se debían presentar antes del 20 de agosto entonces o bien en el centro cívico o bien por la web o por correo electrónico que también se se da ¿no? entonces las preguntas fueron las siguientes marca con una cruz pusimos aquí este fue el modelo se mandó la encuesta y se marcó a mi marca con una cruz el nivel que tienes de euskera primero lógicamente hay que saber de donde partimos segundo ¿qué días de clase a la semana podrías asistir? y tercero ¿en qué hora? esto se hizo en los tres niveles en los A's en los B's y en los C's tuvo la contestación aparte de esto sé que se hicieron llamadas telefónicas para completar todavía mucho más la encuesta esta y el resultado bueno os lo voy a decir no sé que os parece era se hicieron 1450 encuestas por escrito como está aquí la respuesta es 16 16 pero ahí no acabamos lo peor es que en estas 16 respuestas 8 eran ya alumnos de otros años es decir alumnos que damos las clases en el cívico durante la semana de siete y media a nueve cinco eran posibles nuevos alumnos cinco posibles y tres solicitaban un tipo de horario y días que no hay en ningún sitio ni en estudiante ni por ningún sitio es decir traducían los sábados y por la mañana conclusión que de las 1450 encuestas más los que se han llevado por teléfono que no sé cuántas que no se contó podríamos decir que tan sólo cinco contestaron no contestaron 16 no sí contestaron 16 pero cinco son las que habrán no contestaron los ocho son los que ya es que ya están eso ya está pero también podría decir que a mí no me viene bien este no me viene bien no ya ya pero básicamente la encuesta aparte de eso lo que decía muy claro es el interés y disponibilidad interés y disponibilidad para aprender de los que era según esta encuesta pues no fue un bollante no fue un bollante pues gracias y con lo que ha dicho leímos un par de cosas sí bueno y un par de cosas te has dicho que no son ciertas no se podía hacer por la web en la web podías podías imprimirte la encuesta y tenías que venir a través de la persona al ayuntamiento se solicitó que se pudiese rellenar a través de la web y no se hizo luego dices que se podían entrar antes del 20 de agosto desde que día es decepcionante que sólo 8 o sea 16 personas presiden en una encuesta o sea no se hicieron 1450 había imprimido 1450 follos o sea a lo mejor absurdo o sea si tiene que ir a la lengua la imprimes cuando te la pira o como mucho tienes unas bocas la encuesta se buzoneó o que se hizo la encuesta no sé si se buzoneó o no se buzoneó no lo sé porque no lo pregunté pero este este documento este documento primero este documento este documento no está hecho por mí esto está hecho con la técnica ya sabemos que no lo haces tú si somos que de eso te vas a hacer un par de preguntas y dejas a ver que las como las solicitas ya habrás pensaba que habías terminado las dos preguntas y luego dices lo delante es el 20 de agosto pero el plazo que hubo para presentarlas es decir cuando se mandaron cuando se abrió el plazo fue me parece que estás con el día entonces haces una encuesta en agosto el 20 de agosto o sea después del 20 de agosto mismo cuando ya todo el mundo como que estaba de vacación hasta el 20 de agosto se declara en el 20 de agosto que no hay ni pleno y dejamos 10 días y en medio del 20 de agosto para que la gente participe para cumplir el expediente porque como no lo hicisteis en junio que era cuando os prometisteis hacer o antes de que terminase los colegios lo utilizamos por chicos pues ahí en agosto de tapatillo de malas maneras ya hemos hecho una encuesta pero una chacruza de encuestas que es lo que hacéis que es como tratéis a nuestro pueblo es un pleno no lo hicisteis pero vamos a ver vamos a ver Brayson yo no me meto para nada con las ideologías de las personas ¿eh? ni yo no, no te estás diciendo que esto es una cosa de UPN esto no es ninguna cosa de UPN esto es un... no tiene nada que ver esto es una cosa... ¿cuál ha hablado? ¿cuál ha hablado? ¿cuál ha contestado? esto no es una cosa de UPN esto es una cosa que se habló aquí que se hizo aquí y que se dijo que se hiciese aquí en junio antes de que termine la charla todo lo que te quieras estos documentos no son míos esta contestación tampoco es mía esta no está firmada pero está... aquí dice bien claro que es quien lo da Ana Isabel Arvendariz Tiracu a la cual la considero una buenísima técnica una persona muy entregada que hizo lo indecible por que esto funcionase que llamó ella por teléfono en muchas ocasiones y que consiguió una cosa que llevo yo mucho tiempo detrás de ella coger gente para el A1 y A2 porque en el momento que tengamos cursos de A1 y A2 tendremos el B y el C seguros y tendremos una posibilidad no como este año que se han tenido que empezar los cursos con 8 y 9 personas en cada curso 8 y 9 y es más se puede decir según lo que nosotros hemos dicho siempre tenían que ser 10 de 10 bajé el año pasado a 9 se ha bajado este año a 8 o sea no vengas diciendo que nosotros concretamente este concejal se está va en contra de Lusquera cuando está haciendo todo lo contrario todo lo contrario luchando por que esto vaya a más y si no cuando venga la señora Arvendariz vas y hablas con ella a ver lo que te dice como hemos logrado a través de de las clases que vienen a dar que por cierto el otro día estuve yo y había una asistencia bastante baja en los as o no se nos hacen a uno y a dos que esto que encima no nos cuesta un duro encima no nos cuesta un duro o sea Reiso es justamente todo lo contrario y te pido por favor que no metas para nada cosas que no tienen nada que ver yo hago las cosas aquí porque me manda o bien el señor alcalde o me manda el pleno que es obviamente a quien tengo que obedecer nada más nada más y no le busquemos tres pies al gato sé que es imposible sé que con ustedes no con tres pies al gato ustedes buscarán al gato diecisiete pies o uno no lo sé será muy raro alguna vez que hagamos algo y digan perfecto muy bien pero da la casualidad de que no lo hago yo yo mando a hacerlo y lo sigo y lo sigo y lo persigo porque si aquí alguien persigue las cosas es este consejero que estábando ¿eh? o sea Reiso por favor ¿más? ¿tienes el trabajo? nada más vale oye pues gracias por la información Miguel Ángel pasamos a yo más información creo que lo tengo actos lo tengo porque lo tenía apuntado de todas formas perdón señor alcalde para poder para poder llegar a a a a 9 os tengo aquí a los que los que van a clases y quienes son de mayores me refiero a la noche me parece que su compañera Inara se ha apuntado ¿verdad? si está una lo desconozco dos puesto que se está se está reconociendo que se poseen datos personales de vecinos de este pueblo y que se llevan así pues esto es un informe jurídico primero quiero saber quién le ha facilitado unos datos si es legal que alarde de que tiene los datos de los apuntados yo no tengo a ningún dato y siempre se ha revinado dicho eso lo que has de decir tengo aquí apuntados no no tengo aquí apuntados tengo los hombres hombre ya solo faltaría ya solo faltaría que no supiese quiénes vienen a clase en este punto siempre se ha recordado que nos da que existe la ley de datos alguna vez incluso se ha colado datos personales en tu comentación que no tenemos por qué tener yo quiero que se aclare pero si puede tenerlos si puede enseñarlos por favor por favor por eso pero cómo vamos a son esos personales que no saben si como personales desde cuándo desde cuándo el concejal de euskera no puede saber quiénes son los alumnos que dan a clase de euskera desde cuándo dígame esto no lo tengo más que yo yo no estoy a la próxima eso solicitamos un informe que a preso 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 y con esto termino si te pica te rascas punto justo de euskera justo venga pasamos al punto de la red mociones nada nada así además nos sorprende tenemos dos una nos sorprende te comento a ti Jesús Mario porque a ti te comprometiste la vez que hubiese un atentado islamista a tener una moción lo dijiste ha pasado todo el verano no se ha traído ninguna de los 1770 de los terroristas de la red de la red de la red que ha habido pero bueno como el sábado pasado hubo un homogavispio estábamos esperando pero trajeses para asesinar pero no lo ha distraído se nos preparó un pedido escrito para presentarlo como declaración institucional esperábamos podremos tomar al nuestro porque no lo ha distraído más vale que en Irán hay y en Irán hay cabaría y no lo traes no, no es que eso es por lo que te recomiendo ha habido múltiples afectados es el último que te ha visto y lo habéis ignorado y lo has puesto ahí todo solo solo un homogavispio bueno el punto de creer se puede dar un punto de creer esto es una propuesta es un borrador para que añadáis lo que queráis ha habido más atentados y sin embargo si se me equivoco un mayor vamos que curioso es esto es curioso es curioso que se condenen atentados unos y otros que en verdad los de esta nación no se condenan algunos ay Dios mío bueno cuánta cara y cuánta hipocresidad yo no le veo no le veo pegas al final estamos hablando de ah no no como bien dice yo me comprometí por lo que sea pues me ha pasado si queréis señalir algo es un borrador abierto es una cosa muy genérica al final no se no se no se o sea lo único que se refiere es a condenarnos atentados y a trabajar con derechos y solidaridad no me parece mal al final es una plantilla aproximada de lo que hemos ido aprobando con otros atentados no es un de estado solo que se ha aprobado ahí dentro de su pues lo he dicho vale como bien dice me comprometí en alguna de las ocasiones el pleno decía que como se repetían muchos no eso yo me comprometí a cada uno de ellos se me ha pasado pero vale pues parece yo insisto que se ponder en todo venga pues de acuerdo lo tomamos como declaración institucional del departamento del cuello o lo firmamos o los o los protagones o lo que se ha hecho vale a la otra y esperamos que hay la que se ha hecho igual el tema de Cataluña ahora nos pasa esto es moción también ¿y de Galicia no se acuerda a nadie? parece mentira parece mentira por decir algo antes de la moción y si no es así que el secretario me lo corrija en los ayuntamientos mixtos el orden es castellano e euskera eso porque son por supuesto no no es que no se me puede corregir nadie es que es así esto es un papel de alguien que presenté a Chavitú y lo presentamos esto es un papel no es una porquería y ya que y ya que va el tema por este lado para recordar y eso sí que es municipal y no hay ni un solo ayuntamiento en Navarra que lo haya hecho así más que el Coye el cartel que hay en las entradas de la localidad a las no agresiones sexistas está en euskera primero y en castellano después por lo cual solicito que se cambie el orden y el que haya cometido esa inflación cubra con los gastos del cambio y que vaya a quiero recordar que la aprobación de esa señal se aprobó aquí en el pleno incluso con tu voto teniendo delante la foto del cartel con lo cual sácate el bolsillo lo que quieras bueno pero hay una cosa curiosa la primera que se cambie tú esa es la primera yo ahí no me meto yo digo que él tú 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 yo no estabas votasteis a favor y tenéis la foto delante del cartel tal y como se ha colocado eso y yo es que a mí me parece bien que se haya hecho como se ha hecho a mí me parece bien lo comprobaré si lo teníamos si estaba si lo voté si tenía la foto si tiene la foto si tiene la foto si tiene esto un papel etcétera y a un hito solicito que se cambie y quien ordenó esa eso que estemos hablando de una moción yo con esto no estoy no apoyamos la propuesta de un portavoz de tu postura me parece bien habrá que pedirla si pasa si la otra no nosotros no vamos a pasar la objeción porque en España no han carcelado a nadie la han mandado a encarcelar los jueces el poder judicial no han votado a la gente antes no puede ser a la objeción pero es una de cara distinción por lo menos me dejáis que me exprese y os explique lo que viene de los traeros no hace falta ya está claro aquí no hace falta por lo menos yo no quiero escuchar yo creo que deberías aportar la objeción vale pero qué objeción si no tienes urgencia es institucional declaración bueno si si da como objeción pues como declaración no pone para ningún sitio de infusión y vos la presenta como moción vale así vale pues es más que urgente porque la situación de Cataluña es excepcional en los últimos días se ha colocado el encarcelamiento de Jordi Cuixart y de Jordi Sánchez presidentes de URI y de la Generalitat de Cataluña nos parece urgente y grave que este ayuntamiento muestre su rechazo y la alarma por las detenciones de estas dos personas lo supone que es una vulneración grave el principio es fundamental si creemos y por eso lo traemos aquí a pleno porque es traerlo y defender la urgencia es la única manera que habitualmente los dejáis de poder traer propuestas pues lo traemos así creemos que el ayuntamiento de la Coy tiene que apoyar a todos los cargos electos de Cataluña que han sido amenazados y están siendo amenazados que esta situación es muy grave que no sabemos hacia dónde nos lleva o si sabemos hacia dónde nos lleva el gobierno español y es hacia el estado de excepción y como bien ha dicho la administración internacional porque esto que se solicita ayer mismo o solicitó a la administración internacional tanto la liberación de estas dos personas con lo cual creo que la urgencia está y queréis el pleno pues esto pasó el lunes y aunque lo planteemos como declaración justificada porque por ahí se han sumado cosas y sumaros pues no hay voluntad votos a favor de la urgencia urgencia votos en contra se ha salido y ha salido y ha entrado después de terminar esto son los puntos de orden que tienen que ser uno dos tres cuatro siete más mociones nada ruegos preguntas yo tengo unas preguntas señor lea 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 en a funcionarios de carrera b funcionarios interinos c personal laboral ya sea fijo por tiempo indefinido o temporal y d personal eventual igualmente en el ámbito de la comunidad foral el artículo 3 del decreto foral 251 1993 de 30 de agosto por el que se aprobó el texto refugio del estatuto de personal de servicios de administraciones públicas de navarra señala que el personal de servicios de administraciones públicas de navarra está integrado por a los funcionarios públicos b el personal eventual c el personal contratado 4 el personal contratado podrá serlo en régimen administrativo o laboral el artículo 178.2 de la ley orgánica 5 barra 1985 19 de julio de la relación directora general LOREG establece respecto a los miembros de las corporaciones locales lo siguiente son también incompatibles los directores de servicios funcionarios o restante personal activo del respectivo ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de la adicción de este proyecto estaríamos como primera conclusión la incompatibilidad de este concejal para ser contratado en régimen de contratación temporal por el ayuntamiento tal y como ha venido señalando la jurisprudencia en los regímenes de incompatibilidades trata de garantizar la objetividad imparcialidad eficacia y transparencia en el desempeño del cargo o función pública de que se trata y su interrelación ha de estar perseguida por una finalidad de preservar a la función pública y una influencia desviada del interés público por la posible contaminación o incidencia en la toma de decisiones que puede representar una eventual cohesión con intereses extraños a los de la ciudadanía a que ha de servir el cargo que se ostenta o por incidencia de dichas decisiones de intereses privados o particulares por todo ello la concejala que suscribe eleva al pleno para la contestación por parte del alcalde o concejalía responsable las siguientes preguntas ¿ha trabajado o está trabajando algún edil en activo de la presente corporación como empleado contratado por este ayuntamiento en caso positivo ¿qué criterio normativo se ha seguido? se ha emitido el informe escrito por parte del secretario de la corporación en caso positivo se puede proporcionar a los grupos en los cohes a 19 de octubre pues a la primera pregunta sí ha habido dos concejales de esta corporación que han estado trabajando para el alcalde del cohes ¿puedo decir los nombres? no digo no me vaya a meter también en alguna cosa de la ley de ya nos apuntaremos en el TAM señor no pasa nada ¿qué edad nos juntaremos en el TAM? bueno pues había dos dos compañeros de esta corporación que han trabajado para el ayuntamiento de manera eventual si digo algo que no es me correjas que han sido Breixo y Ainara de manera puntual uno en servicio de limpieza y otro en servicio de servicios múltiples y la segunda pregunta era ¿qué criterio normativo? el único criterio normativo es que bueno yo como último como primer responsable yo cuando me enteré que se iba a contratar a estos compañeros concejales yo pregunté a la secretaría si esto estaba dentro de normativa de toda la legislación se me contestó que sí y de hecho pregunté más de una vez y no o sea creo entender que Breixo le solicitó una vez un informe se hizo un informe en el 2015 se hizo un informe antes de las contrataciones por el mero hecho de estar de presentarse a las convocatorias se hizo un informe escrito creo que pues te lo paso te lo pasaré el criterio el criterio es que mientras no se no sea una influencia no significa una influencia o que o que colisionen con la actividad municipal hay otros derechos que son los derechos que como todo vecino tiene a a un puesto de trabajo o a un puesto o a trabajar con la administración y mientras eso no colisione con su condición de 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 corporativo se puede hacer si no entran en plantilla orgánica y si no son y si no tienen una estabilidad en el puesto si son para trabajos eventuales porque también lo que se puede informar es el tiempo que han estado trabajando creo que han sido ocho días uno y cuatro días otro de eso estaba un día más pero no se cuantos son vuestros han sido por sustitución bajas bajas de enfermedades hace dos años cuando esto viene de una lista aprobada por todos vosotros aquí en esta legislatura que yo que salí precisamente porque salía que no las personas se estaban a la lista con lo cual no participé en la toma de decisiones la lista se aprobó si se aprobó se ratificó la lista porque hubo un problema con la lista se llevó al TAN luego le obligaron a la lindarito a ratificar la lista o sea es una cosa que era anterior legislatura cuando yo no era corporativo entonces cuando yo me presenté y cuando se miró hace dos años fue una sustitución porque ha sido ya sabes cuando ha sido la legislación hace dos años se me llamó otra sustitución yo fui el primero que creía que no se lo podía contratar estuve hablando incluso como bien he dicho a Juan le pedí yo quiero un informe y entonces estaba trabajando y no cogí trabajar pues ahora así también una vez distinta y he estado haciendo una baja tres semanas o así no sé no me acuerdo exactamente tres semanas y luego se alargó dos días tres o cuatro días más yo en mi caso no yo no he niado el derecho a que tenga todo el mundo a trabajar claro que previo a todo eso nos aseguramos de que fuese legal porque yo tenía yo también tenía mis dudas de que fuese legal y se nos aclaró que no había ningún problema por motivo de la pregunta pues eso es gente que te pregunta si es compatible o es compatible nosotros hemos hecho nuestra consulta jurídica bueno lo que subyace es lo que lo que se ha comentado en lo que es la pregunta y si que me gustaría tener acceso de los millares por mail acceso al pero eso es el informe en cuanto a las contrataciones o a la posibilidad de presentarte a las pruebas no en concreto yo preguntaba si puede contratar si para esas contrataciones eventuales pues nos lo pasas y ya le echaremos un disfraz es un tema controvertido entonces incluso yo creo de memoria por el año 15 creo que hice una valoración general de que no habría problema en contrataciones siempre que no se supiese supusiese una incorporación ni a plantilla orgánica ni a un puesto de estable incorporación siempre tiene deber de abstención de todo lo que tenga que ver con eso eso por supuesto con el tema y luego sí que creo que dije que habría que ver en cada caso concreto el pleno si podía establecer porque el pleno es el que establece las incompatibilidades si habría aquí un director de banco de caja o de una sucursal y tal pues sería el pleno el que tenía que decidir entonces igual se tenía que traer al pleno pero como han sido contrataciones tan pequeñas y tal para cuando lo traíamos al pleno ya estaba acabada la contratación pero bueno te lo paso hay resoluciones en concreto de la de la junta electoral central en el que establece el criterio de que no se puede discriminar a una persona por ser concejal y acceder a un puesto de ese tipo no a ser funcionario ni a ser pero sí que que no hay incompatibilidad siempre que se abstenga siempre de intervenir que no haya intervenido y que ese puesto no suponga una una si se va a sustituir al secretario evidentemente aunque sea temporal sí que supone que no se va a exceder siempre o sea sería un secretario que estaría todo el día en la cafetería entonces no pero si es un impuesto de limpiadora como ha sido esto de servicios múltiples no interfiere con decisiones cuanto más era mi criterio de tal forma si es discutible y se puede discrepar completamente si yo es son si son son tres preguntas cuatro preguntas que le voy a hacer señor alcalde concretamente a usted señor alcalde se parecen muy mucho en lo que ha dicho Erika pero yo no voy a la parte técnica yo voy más a la práctica entonces en el pasado mes de septiembre el señor Baiso dijo aquí en el pleno hizo un comentario afirmando que hacía unos días que yo entré con mi coche a la plaza Cuslapeña donde él se encontraba trabajando con otra persona cierto en una obra de urbanización que el ayuntamiento de El Cuello está realizando precisamente en esa plaza y que tras hacerles una pregunta pregunté con una persona y estar un rato mirando pensativo las direcciones de la calle según el señor Baiso me marché no tengo claro si dijo cuando llegué entré por dirección prohibida o cuando me fui lo hice por dirección prohibida si al respecto de todo esto debo decir que si que si es así que posiblemente sea reconozco mi error señor alcalde y pido disculpas si efectivamente ha sido así ya comprenderán ustedes si señor alcalde este mejor que nadie la verdad es que desarrollando mi trabajo como concejal responsable de jardinería pues circulo mucho por la localidad tanto andando como en mi coche y me he podido equivocar e infringir en las normas de circulación por lo tanto vuelvo a reiterar mis disculpas si esto ha pasado a uno en todos los costos tan solo hay una cosa que no se ajusta a la realidad es que yo no me quedé pensando en por qué dirección ir porque hay tres y dos son prohibidas no me quedé pensando en nada me quedé pensando en cómo era posible que un concejal del ayuntamiento estaba trabajando en una obra propiciada por el propio ayuntamiento porque en mis 20 años casi que llevo de concejal en varios pueblos es la primera vez que me toco con una cosa como esta y son muchos años 20 años bueno pues después de darle un montón de vueltas pregunté del ayuntamiento por fin y se me dijo que efectivamente el señor concejal lo hizo pequeño ahí estaba trabajando había trabajado unos días en la plaza de dicha antes y que también es más se me dijo también que su compañera doña Inara Izurzu pues también había estado unos días allá por el mes de abuelo en sustituciones por sustituciones y con idénticos conceptos entonces ante esta exposición señor alcalde yo le pregunto a usted para que me conteste a poder ser aquí y ahora señor alcalde me podría decir o explicar o explicar a todos tienes una buena consideración porque hay cosas que no se encuentran no, a ver a ver cómo estas dos personas concejales han accedido a estos puestos de trabajo porque de alguna forma habrán accedido ¿no? digo yo pues a través de una convocatoria se convocaron unas pruebas para una actualización de unas listas de sustituciones una de las una lista de de servicios múltiples y otra lista de para sustituciones de de limpieza accedieron a las pruebas como se ha dicho antes de secotejar antes de secotejar antes de secotejar ha sido una de las pruebas aquí soy la que está la primera en la lista vigente ahora igual sí la tercera o cuarta estaba la cuarta se dijo curero y tres interiabilidades entonces a través a través de esas listas cuando hay una sustitución se va a la lista hay una serie de de pautas que hay que seguir de llamar de no llamar el primero o el segundo si quiere estar trabajando que no hay una serie de pautas ya establecidas entonces se va a la lista y dice a ver ¿quién es? ¿están trabajando el primero o el segundo? bueno pues ¿quién es el tercero? fue un arito de tal en este caso pues te lo habláis o quien sea en este caso y entonces a ver se le llamó hay nada en la lista de sustituciones de limpieza al primero no, lo de las listas lo de las listas sí que conocía porque lo hemos hecho también hace bien poco pero hay nada se presentó a la lista así en Gonzala pero parece ser que la legislación permite que ahora viene ahora la segunda pregunta señor alcalde y espero que si no me lo dice usted aquí un letrado que tenemos desde el secretario de la vida ¿se ajustan a derecho precisamente estas contrataciones? por lo tanto son perfectamente lícitas y se pueden realizar? yo considero bueno a mí las acciones que me han dado es que sí hay un informe como dice Ramón es un criterio de una persona especializada en el tema que será más o menos discutible pero del informe que hay encima de la mesa y lo que se nos ha transmitido verbalmente es que sea hay dos cosas una es el tema de se pueden presentar a listas antes de contratar sí se pueden presentar a listas la respuesta sí aunque fuesen de funcionarios se pueden presentar a listas y para otras cosas después sin sacar la plaza tienen que dimitir como concejal pero presentarse se pueden presentar aunque sean para funcionarios con funcionarios de esta yuntamiento o sea presentarse se puede presentar tú no le puedes tener a nadie que se presente porque no lo he hecho de ser concejal otra cosa lo que pasa es lo segundo pueden ser contratadas en una lista eventual repito a mi criterio que puedo estar equivocado para esas contrataciones cortas de sustitución que no crea ningún tipo de situación respecto a la plantilla de trabajadores incluso laborales de este ayuntamiento o sea que no se incluye en plantilla en mi opinión sí son legales que es legal otra cosa es que se denuestre que no y punto yo aceptaré cualquier decisión de cualquier tribunal que lo fundamente o lo que sea pero en mi opinión y lo estudié en su día es que sí pues hay algo más no es que en la tercera pregunta va enfocando un poco también a ese aspecto ¿no? porque sí, sí en cuanto a la duración porque si el sustituido si en el caso de que el sustituido se prolongase en el tiempo por un año o más es baja ¿no? y por lo tanto su incorporación al trabajo el sustituido el independiente la duración de la incorporación independiente espérate el contrato del concejal correspondiente sería su duración hasta la incorporación del 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 que ha causado baja hasta ese momento independiente de que dure un año dos años estaría hasta entonces respuesta en el supuesto que se presente ese caso que no se ha presentado es decir que puede ser una baja de larga duración tendría que ser el pleno en un momento determinado que estableciese la incompatibilidad y entonces el concejal tendría el concejal tendría que optar entre seguir con su contrato o dimitir entonces aquí ya hay una pequeña discapacidad si es poco tiempo se puede si es mucho tiempo no habría que pues porque son dos derechos que colisionan entonces son como colisionan un camión con un turismo quien tiene que quien se lleva la peor parte el turismo quien la pena el camión entonces tienes que ver cuál es el derecho hay prioritario si el derecho del del pueblo que tiene a que su corporación sea libre puede tomar decisiones sin ninguna cosa que interfiera se ve interferido entonces es el camión si el que esté contratado no implica para nada que las decisiones que tome este ayuntamiento sean libres fuera de criterios extraños y tal entonces es el coche y el camión es su derecho a tener un puesto de trabajo es decir hay que verlo en cada caso entonces en caso de 3 días de 4 días de 8 días de bajas de enfermedad cortas yo no veo ningún problema su derecho a su trabajo es el camión y el derecho de los vecinos a tener una corporación libre es el vehículo es el discuter pero si ya estamos hablando 6 meses 7 meses 8 meses y tal entonces será la corporación la que tiene que decidir el pleno de decir oiga este puesto de trabajo es incompatible con tu cargo o límites o sigues con tu puesto y entonces para cuando igual toma la decisión ya son nuevas elecciones puede incluso entrar cerca más también cuenta la ética de las personas siempre siempre hay una dualidad un poco extraña de todas formas pues vaya que fácil resulta en esta vida ¿verdad señor Reis o predicar y qué difícil es dar trigo qué difícil porque claro como yo ya cuando hace dos años ya tenía claro que si aceptaba cualquier contrato iba a terminar aquí ya me aseguré de que se asegurase entonces ni me afecta ese comentario de frase es que ni me afecta porque como sabía que iba a llegar esto aquí ya hace dos años solicitó que se aclarase no le hace tranquila tranquila y a nivel de adicto pues es que el alcalde Carlos ya ha dicho que él ya se aseguró de lo que podía firmar entonces más que generar polémica absurda o sea absurda no yo me parece el íntimo pregunte si tienes dudas yo también tenía las dudas y por eso hace dos años como me hubiera dicho pregunté porque se podía dar esta situación que es un puesto de peón de la caballi ¿eh? independientemente de la legalidad independientemente de la legalidad a ver y donde dar clic a Miguel Ángel dar clic a otra referencia cuando le aplicaste a tu hija a la gestión de las piscinas en Pamplona yo no me he adjudicado nada en todo caso y no estoy diciendo eso y yo que tenía una responsabilidad que es el alcalde pero ¿y qué tiene que ver? yo que es el alcalde que ha contratado es asegurado yo ya me aseguré de que era el alcalde lo que se planteaba independientemente de todo y de la legalidad que yo según Ramón y yo también lo veo me parece que no hay nada que hojas dar al respecto en el momento a no ser que haya algún informe que diga lo contrario y bueno se tome otra determinación yo he hecho en falta una pregunta ¿qué hubiera pasado desde el punto de vista ético si en vez de Breixo e Ainar hubiera sido el hijo de Jesús Mario mi hermano? efectivamente pero es que no hubiera cortado ninguno porque fueron unas oposiciones asociáticas fueron unas oposiciones públicas donde todo el mundo se pudo presentar como se dice eso con lo de igualdad de posibilidades mérito de capacidad no sé qué si hubiese como si hubiese sido tu hermano no no pero que te digo porque no no a lo que te refiero es que el que hubiese dicho viltus hubiera habido una crítica feroz igual que pregunté yo hace dos años para que me aclarase es muy curioso es muy curioso que tampoco cosa no lo sé igual sí porque está muy bien puesto la verdad es que el señor Breixo está muy bien puesto en todo esta pequeña cita que ponen en boca de Cervantes en la novela del Quijote de la Mancha que decía que el don Quijote era desfacedor de agravios y entuerpos y preparador de injusticias lo que tanto les gusta a ustedes ¿no? qué casualidad hombre usted al trabajar qué pasa y viene la pregunta señor Breixo usted cuando trabaja y tiene un pleno se le paga por venir al pleno y no está trabajando ¿qué pasa? ¿es usted desfacedor de entuerpos? ¿es verdad lo que usted predica y luego da trigo o no? o solamente cuando hay cuando ve la posibilidad de atacar ataca y cuando le toca a usted se va en repitada yo no me voy en repitada yo estoy diciendo lo que hay que hacer primero que intenté asegurarme de que era legal como había dicho y hace dos años ya la primera vez que se me llamó que por fin no lo toquí porque no lo toquí solamente porque yo tenía pintas de que se iba a alargar hasta el final de los seis meses y pese a que se me aseguró que la limpieza no lo voy a decir porque ya que se saca el tema me parece correcto cobrar nosotros entiendo que que se me ataque lo tenía muy claro que se nos iba a atacar si aceptaba el contrato lo tenía muy muy claro por eso nos aseguramos al menos de la guiaría de la misma manera que te aseguraste al final no tengo responsable de la contratación entiendo que se la acabe entonces pero bueno usted se ha pensado en que efectivamente como cobra de aquí no está trabajando en la obra en alguna forma o devuelve aquello o devuelve esto o no ha pensado en nada ¿sabes? si estuvo autodía yo es que no me acuerdo de la fecha no, si estuvo autodía yo creo que sí no, no, no no, no no, no no, no no, no partiendo de la base de que el dinero de salida entre los siguientes a mi cuenta o sea por cómo funcionamos los de alcalde que ha servido no los llevamos directamente un solo euro de este ayuntamiento todo se utiliza porque ya que estás interesado te lo cuento ya que lo nombras te lo cuento se utiliza entre otras cosas para ellos que van dos bustas con el tal en esta condición se paga eso se utiliza para pagar los gastos del grupo municipal para informar a los vecinos y si lo tengo que devolver pues lo devolveré a mi y a ti primero yo creo que ni se nos ha pagado todavía ese pleno ni se nos ha abonado porque fue un desplazado y luego aparte pues si no no me lo tienen que pagar que no me lo paguen nosotros ahí nos metemos a eso y es que se nos baje lo que cobramos ya lo propusimos y tú te negaste te negaste a lo de las dobles dietas no me me ven para nada en absoluto en nada para nada bueno no te preocupes o has pensado que tenemos una propuesta va a parar y tal las preguntas en el mercado yo creo que se han contestado a falta de que a Erika le pase el informe si hay alguna otra pregunta más algún luego si hay alguna otra pregunta ¿tú quieres preguntar algo? ahora nada ahora nada seguimos esperando la contestación de la significación política de de cómo está todo lo de los 7000 euros no sé qué ha pasado no pues el último pleno comentó algo pero no se nos ha una respuesta ¿habíamos que hayan cambiado los controles de Eusalar? me consta que estuvisteis ayer por ahí porque no lo han comentado no lo han cambiado no solo esos pues sí dimos toda una vuelta entera a ver me estoy preguntando yo le pregunto a la tonta por favor que hay un rato me me aburre a ver por favor a ver un poco de respeto y tranquilidad por favor en general oye un poco de respeto y tranquilidad que a ver si van a darme por los contenedores la responsabilidad a ver los contenedores no solo se ha aprovechado para esos se le ha dado una vuelta han venido los técnicos de Mancomunidad en compañía de Miguel Ángel han dado una vuelta a todo y se van a reubicar pues algún otro pero los de Ofrá también gracias en junio volvimos volvimos a aprobar a poner en vigor una ordenanza de ayudas sociales porque se había pasado la renovación entendíamos que con el compromiso que de cara a este año o así lo solicitamos se iba a preparar una ordenanza actualizada quedan dos meses o dos plenos hasta que se acabe el año como está si el alcalde o la profesora de servicios sociales si tenéis previsto pasaros un borrador ¿no? hacer algo que abren yo a los técnicos les digo está pendiente de convocar una reunión para nos reunir y a ver tener una ordenanza gracias y luego respecto a las fiestas de San Miguel quería saber quién era el concejal responsable de las fiestas ¿de San Miguel o el que estaba pendiente? yo, yo bueno hubo un problema de las fiestas otra vez que o sea si sabemos que estábamos nosotros y en los agentes de los agot que no se parece bien eso no, 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 no es tu pregunta entonces para otra vez por favor que se le deje el contacto pues a el de o el de la empresa que gestiona porque sabemos que hubo un programa se fue la luz que estuvimos oépticos sin luz pues al final yo he de andar llamándote llevando la julia para que localizarse pues un poco locura entonces quería saberlo porque nadie sabía que tenían que acudir la gente se quería poner ya a cortar los cables o sea un poco situación de clases para otra vez y pues si se queda de esas cositas se quedan un poco afinadas vamos a ver teóricamente estaban afinadas antes de llamarme tú y de llamarme Miguel Ángel y de llamarme Julia a las 4 menos 4 de la tarde ya me había llamado el responsable o sea la empresa a la que se le contrataba la orquesta ya se hizo una primera intervención que con eso se pensaba que se había solucionado y a posteriori fue cuando se generó el problema después pero para las 4 de la tarde ya estaba el maquinario en marcha y supuestamente estuvo montaje eléctrico en Pamplona y había dejado perfectamente hecho el tema luego se vio la prueba me remitó de que se preparó otra vez después entonces para cuando tú me llamabas y Miguel Ángel me llamaba y esta me llamaba no solo a las 4 de la tarde sino que si no os cogí el teléfono en ese momento es porque yo también estaba con los otros con el de la con la orquesta porque movilicé a los de la a los de Tiktar para que fueran a por un generador por si acaso no se podía poner en esto que estábamos los de Chubisquén tienen mi teléfono directo porque yo me he preocupado de que en las reuniones que hemos tenido de coordinación para el Fistar de San Miguel tuvieran mi teléfono y se han puesto de contacto conmigo no solo para eso sino para otras muchas cosas no pero la parte de la Carpan solo falló lo de la Luz en la parte de la Luz que vamos a llamar el baile pero te quiero decir que todo el mundo está allí y te quiero decir que si hay un problema si no estoy yo ahí a presente se me llama yo estoy de aboglizo que ya te digo que para las 4 menos 4 de la tarde ya ha estado aboglizo el personal pero bueno todo que sea coordinado no pues no en una chacufa de estar un montón de manguera arrollada en la jeta eso es básico vamos eso no es dinero de electricidad eso es de casa necesitarlas a la cadera pues eso no lo hizo el de montaje asociático no no pero dices que a las 4 pasó el reiso y estaba todo correcto yo no levanto la jeta si si no lo sé yo no busco responsables digo que hay que buscar soluciones y para otra vez has dicho que era el primero de electricidad y quien está al frente de los trabajadores que ponen en funcionamiento ese equipo de instalaciones supongo que habrán pasado unas pruebas y tendrá primero electricidad o porque no sabe que en una la cadera no hay que enrollarla como si fuera una culebra de hecho yo hablé con esas personas a las que me refiero que son los responsables de los servicios múltiples del ayuntamiento y me dijeron que otra vez esa misma la cadera ha estado enrollada y no tenía ningún problema que ahora tenía más consumo que no sé qué por la razón que sea pues se ha carenzado pero esa la cadera ha estado en ningún sitio enrollada según lo que se me había transmitido a mí y no había otros años otros problemas yo entiendo que al tener yo tampoco tengo primero de electricidad que al tener más consumo pues se ha carentado entonces se ha servido se ha cremado o sea podían montar montar un chisbo pero bueno si desde las 4 horas de la tarde llevaban ya eso no lo que pasa empezó el baile normal empezó el baile normal y al poco rato de empezar el baile se fue la luz y fue porque pero antes del baile ya te digo cuando vino la apuesta a montar ya no podían conectar los equipos porque no había no había algún problema eléctrico entonces yo fue cuando llamé a montar gelécticos vinieron me llamó a montar gelécticos solucionado y luego fue cuando me volvieron a llamar otra vez me llamó estoy tú me llamó Miguel Ángel me llamó Julia pero yo ya estaba con el de la orquesta y con el de montar gelécticos los unos con el generador y los otros para solucionarlo pero bueno de acuerdo o sea con todo que sea facilitar y tener contacto entre todos me padeo bien y sobre todo porque cuando vinieron a la estudiante me decían pues si no sabemos la fiesta le decíamos me llamó a nuestro representante porque no sabemos que es el del ayuntamiento o yo sin más sin para otra vez pero bueno que igual tiene la sensación o tenemos la sensación de que no ha habido fluidez vamos más fluidez y más rapidez no se ha jugado usted no sé qué será yo sí que propondría que para es una obra nueva a mí me parece que no está de todo bien hecha un socio que no tenga su propia cometida la fiesta su propia cometida para la carpa como hay es que hay una cometida para la carpa luego hay una cometida que va primero al escenario y de ahí pinchan para todos los puestos de los feriantes pues claro eso hace que vas por eso habría que tener la manera de que pase la cometida directa para los feriantes a su arqueta que hay una arqueta eso es otra pero la la orquesta tiene su propia cometida sí pero de la cometida a la orquesta se pinchan luego a los feriantes pero eso es otro problema o sea pero la orquesta tiene su acometida otra cosa es que los feriantes pinchan ahí si han pinchado yo entiendo es porque alguien les ha dicho en este caso entiendo o nuestros técnicos o los científicos les ha dicho podéis conectar eso digo pero que se puede o sea que no está en difícil solo hay que pasar la manera cuando alguien que sabe que tiene primero electricidad y segundo y ser ingeniero les ha dicho oye puedes conectar será porque se suponía que la instalación iba a aguantar oye pues ya hemos visto que no yo hablé con Montaje y con Roberto y ya le dije ya le dije que lo que es el problema que se ha suscitado que para futuras ocasiones pues que nos tiene que volver a dar esperemos que podamos solucionarlo para el próximo es que el señor alcalde perdóname pasó lo mismo bueno lo mismo no pero pasó también un accidente con el agua porque hay solamente hay una toma en el centro entonces los camiones de los feriantes están atrás en la calle detrás del fondo y se tenían una manguera puesta en un grifo y más subía a 15 metros de altura hasta que llevo yo aquí pero que es esto me fui donde los feriantes tenían unas gomas mal puestas etc las pusieron bien y ya por fin lo pudimos cerrar pero se perdieron miles de litros y lo que dice Breiso es cierto porque si tenemos una toma y de ahí se derivan a los demás es muy fácil que dejes enrollada la manguera que te sobra y todo el mundo sabemos que cuando una manguera está enrollada y pasa la corriente por ahí eso se forma un circuito tremendamente eso es una bobina en realidad y el accidente yo creo que cuando hablo no se me escucha he dicho que otras veces esa manguera ha estado enrollada en el mismo sitio y no ha tenido ningún problema bueno pero es que algún día tiene porque es una bobina es una bobina a fin de cuentas y las bobinas y no sobra el cable por cualquier cosa esa instalación está preparada en la plaza de Euskal Herria tiene tres tres arquetas una cercana al frontón otra en medio de la plaza y otra en lejos entonces si llevo la cometida desde el frontón está preparada la longitud de manera para llegar hasta la última arqueta y se me queda de medio la manera que queda se queda enrollada eso es la explicación claro claro que tenía que estar en vez de enrollada en la arqueta tenía que estar enrollada en el escenario por ejemplo mucho más amplio estiraba pero esa misma palabras del responsable de servicios múltiples ha estado enrollada en el mismo sitio y no ha habido ningún problema habrá sido porque ha tenido más consumo porque ha pinchado los periantes o por lo que sea yo creo que se metió más alguna pregunta más no a ver un robo y una pregunta primero el robo o la pregunta primero el robo quisiera que se informase y consulte a los servicios jurídicos los concejales tenemos una creo que tenemos una serie de votaciones una creo que es principal y es que en la pasada legislatura a nuestro grupo se le achacó la incomparecencia a comisiones y a plenos de uno de nuestros miembros obligándole a dimitir es el caso que tenemos actualmente que el actor portavoz de Bindu lleva ya varias y ya muchas ocasiones de estas sin aparecer entonces yo creo que un concejal la principal obligación es asistir al pleno entonces si es así pues tendrá que obrar en consenso me mandó ayer por decir si hablaste de Inara no Inara me mandó ayer un whatsapp diciendo que por cuestiones laborales no podía cumplir las cuestiones laborales yo he dicho que esté justificado yo he dicho lo que ella me dijo bien pero las cuestiones laborales pues sabemos que las empresas están obligadas a cubrir lo que un miembro eso está claro bueno yo digo la la gente ya me va a ser informe en consulta vale y la pregunta es estamos llevamos años y últimamente más con la escuela de música solicitamos la el cambio de titularidad para la acendida de Osa en que situación estamos actualmente pues estamos en que tiene el ayuntamiento de la acendida de Osa tiene que tomar acuerdo de la cesión de la titularidad los técnicos han estado en contacto han quedado en que hay que hacer un pequeño informe sobre la viabilidad de la de la escuela a la espera de que entre los dos lo coordinen lo finiquiten para presentarlo yo creo que la idea que tienen la presentaron en el próximo pleno de la acendida de Osa ya veis sin que terminé me muevo la idea que tienen barajarán la posibilidad nosotros no podemos obligar a nadie a hacer cosas que no están que no son responsabilidad ni que no son responsabilidad del ayuntamiento de Osa o sea el acuerdo de convenio entre las dos alcaldías está hecho ahora ellos tienen que derivarlo a pleno para dar el visto bueno al convenio y trasladarlo la titularidad y están a expensas de que se pueda finiquitar ese informe de viabilidad para entiendo yo ellos tienen la idea de pasarlo a pleno del próximo pues ahí está pero y todo eso lo recoge la ley de las escuelas de música porque gobierno navarra nosotros nos dijeron que lo más limpio lo mejor lo más sano lo que no perjudicaba a nadie era el cambio de titularidad y ahora resulta que nos está costando más que hacer una nueva yo creo que este pleno este ayuntamiento creo que se acordó en un pleno hace ya dos dos plenos o sea antes de vacaciones solicitar un informe a administración local para sobre el cambio titular eso se planteó y se mandó para que informase administración local no sé si fue en pleno o en comisión que se vio si si la necesidad inicialmente lo solicitó la sendera eso aparte aparte pero nosotros también nosotros también cuando el convenio estaba ahí avanzado le planteamos la administración local que que le parecía el informe el convenio entonces hay un informe político la administración local en el que habla de la necesidad de hacer un expediente de convenio interadministrativo convenio interadministrativo pero que se va a hacer eso es un expediente administrativo expediente administrativo se inicia con la exclusión de la alcaldía diciendo que se haga con los informes perceptivos que marca la ley en concreto la necesidad de un informe municipal por los técnicos municipales en el que se demuestre la viabilidad la eficacia y la conveniencia de ese convenio por ambos ayuntamientos creo que eso llegó ese informe llegó hace dos semanas a continuación yo me puse en contacto con la secretaria de Orza con el secretario en concreto para ver como hacemos el informe y él me dijo que bueno que si son los estos son nuestros y yo le dije que para hacer un informe de viabilidad económica necesitábamos los datos los contratos las nóminas las cargas sociales de los trabajadores se lo pidió el alcalde me dijo el secretario pídelo por registro se pidió por registro y aún no se ha mandado entonces yo el informe lo estoy elaborando pero a expensas de que tengo necesidad de unos datos económicos de los cuales no puedo decir esto le va a costar esta nota porque desconozco cuánto cobran los trabajadores qué convenio tienen cuántas bajas tienen qué partida de ahí de tal entonces cuando yo tenga esos datos lo completaré y lo traeré a pleno y el pleno lo aprobará y me supongo que cuando lo apruebe también Orza se firmará el convenio pero está a expensas de esos flecos que quedan y era administración local porque la ley de las escuelas de música es anterior a la ley de procedimiento administrativo y la ley de procedimiento administrativo del año 2015 que entró en vigor en enero de 2016 dice habla en concreto de los convenios interadministrativos y situaría un procedimiento concreto que es el que la administración local nos ha dicho que tenemos que hacer que eso es anterior al otro porque el otro la ley forral de escuelas de música solo dice se puede cambiar de titularidad pero no lo desarrollan nada más pero claro se puede cambiar de titularidad entre dos administraciones para lo cual tienes que ir al procedimiento administrativo que te marca y en este momento si hubiese ido antes igual no tendríamos ese desarrollo pero a ser día del año 2017 tenemos que ir a la nueva ley de procedimiento administrativo en que te sitúa ya cuál es el marco en el que tienes que situar entonces no es que haya muchos cambios se puede hacer pero tienes que hacer ese procedimiento que es el informe que lo tendría que hacer Orza por su parte y aprobarlo y Orkoyen que no tiene porque es el mismo además Orza puede hacer el suyo porque su viabilidad es diferente a la viabilidad de Orkoyen yo creo que ellos van a gastar más en este convenio que lo que está va pasando ahora porque Orkoyen le va a probatear como hay un estudio de costes de la escuela ese estudio de costes va a ser la base por lo cual decimos ¿a qué te corresponde esto? entonces tiene que ser diferente informe desde el punto de vista de viabilidad suyo que el nuestro que nosotros lo vamos a gastar menos lo vamos a gastar menos por eso que al final está mermando la economía municipal si se ha gastado 20.000 y le sumas 1.000 más porque se está frenando el tema pues es mejor se ve hombre el curso está avanzado tampoco hay que grandes cambios no va a haber en cuanto a la escuela se van a cobrar más cuotas el acuerdo ha sido así el convenio dice que los dos en el curso 2017 2018 2018 2019 va a ser tal y como está entonces como bien dices o he entendido el Cendero de Oroza tiene que hacer su informe de viabilidad y junto a la propuesta de convenio a probar las dos cosas y nosotros daremos lo mismo en nuestro pleno a posteriori de eso incluso no tenemos por qué ser a posteriori lo podemos hacer antes que ellos condicionado aunque lo pruebe el Oroza también porque no tiene sentido hacer un convenio donde tú lo apruebas y el otro no pero lo podemos aprobar antes también se aprueba un convenio y luego el convenio se firma entonces claro la firma es de los dos alcaldes y el alcalde para firmar el Oroza necesita la aprobación de su pleno pero bueno no tenemos por qué esperar a ellos nos podemos presentar y yo espero que en el próximo pleno del mes que viene lo podamos presentar hombre si lo firmamos no tiene ninguna validez hasta que de Oroza es que es continuación de esto porque estuvimos ayer también estuvimos ayer reunidos en la Escuela de Música y bueno salió precisamente a colación y efectivamente hay un informe del gobierno de Navarra de la administración que dice que todo es correcto todo es correcto y y simplemente únicamente dice el contraste del convenio tenemos a la vista de la relación legal demuestra que la de la acción si esta tenemos en cuenta que se persigue efectivamente no por la eficiencia de la gestión pública como cualquier es todo correcto en definitiva no se advierten reparos de ilegalidad que puedan oponerse a la suscripción del convenio lo dice clarísimo y dice ahora sin perjuicio de que en la ejecución del mismo o sea en la ejecución del mismo va a ser dentro de dos años no será ahora tengan hechas lo que está diciendo el señor secretario la ejecución del mismo no es dentro de dos años cuando firmas el convenio ya está hecho no no es por nada tendremos dentro bueno no pero dice que sin perjuicio de que la ejecución del mismo deberá tener en cuenta la legislación que ha explicado que es la legislación me parece que es el artículo 50 la ley 40 de 2015 pero yo creo la 40 de la legislación entonces entonces creo yo que no tiene en absoluto nada que ver lo que tengamos que hacer de viabilidad para que los ayuntamientos tanto el de 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 la escuela de música a nosotros independiente porque luego ya vendrá ya vendrá el otro sin perjuicio dice si perjuicio o es que yo no sé también puede ser que yo no entiendo las cosas acaba de decir Ramón que para la cesión hace falta seguir la cesión de tribunal hace falta seguir un proceso administrativo que se aprobó en la nueva ley del 2015 que dice que en ese expediente tiene que haber un informe de viabilidad ¿no te ha dicho así o no? y así dije yo no hay sí un informe de viabilidad ¿entonces no se va a tener una viabilidad sí o no? para para que para que vosotros firme y los dos alcaldes el convenio yo estimo que no cada uno en suyo yo estimo que no porque pero que no es usted lo que te estimes no no es que lo dice aquí es que sin perjuicio está todo correcto sin perjuicio sin perjuicio quiere decir que no es no es preceptivo pues habré de decir que no lo podrán solicitar al futuro igual 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 el equivocado soy yo y pido disculpas no pasen bueno alguna cosa más yo puesto que en esa primera vez que hace se pasa lista desde cuando damos los mensajes que se pasa lista robaría a los componentes de esta corporación por ejemplo en la reunión de salida del Partido Igualdad salvo en una de la mañana que estuviste tú no he estado dos si ha habido tres estaban dos no a las mañanas estaban todas si dos a la mañana y dos a la tarde pero el resto de compañeros de esta corporación estuvo en la última que no ha estado ninguna entonces si vamos a pasar lista vamos a pasar lista siempre no solo cuando se cobra yo te he escuchado por favor y es un poco que no es como general pues eso que vayamos a todas también las que no se cobra que a las que no se cobra hay gente que no aparece nunca y luego quería hacer una pregunta respecto a esto además se nos convocó el viernes a una reunión el lunes la que estuvisteis a la mañana de la reunión de comisión de instalación que hubo fui directo allí la técnica me dijo que no había reunión con lo cual me fui a casa y luego reuniste apareció ahí ya una reunión que no se cobra apareció yo lo que diga la técnica entonces yo había que no había reunión cuando lo puse un ver porque pudo aparecer al final ya estaba terminando pero a mí se me llegando a la reunión se me dijo que se había suspendido porque es como los colegios y ya había dicho que no iban a participar del pacto y ya se habían reunido ellos y esa reunión se suspendía y evidentemente se hizo porque bajo una compañera nuestra me tendrás que pedir una aclaración a la técnica y había una convocatoria de una reunión y yo aparecía la reunión en la que se me había convocado si, si, si si yo aparecía al final pero yo fui al cuarto delante y se me dijo porque no había reunión entonces no sé si pues ya se ha hablado con la técnica porque no es correcto yo creo que no no tenemos por costumbre pedir explicaciones directamente a los técnicos los técnicos responden al alcalde o a los los mejores responsables pues yo creo que no se me está subiendo a vosotros y con respecto a lo de pasar lista no hay que ver más que cómo estáis o sea estáis según vosotros habéis ido a la candidatura más votada según vosotros no según las últimas selecciones según los votos de los vecinos según las selecciones y estáis lleváis un montón de tiempo dos concejales cuando podíais estar cuatro y no os hemos dicho nunca nada y no os pasa nunca ahora te vuelvo a decir era feo que diga que le eche el cargo a un compañero que no ha podido por cuestiones laborales que ya haya justificado a alguien que a julio se fue de vacaciones y no vino a la reunión por ejemplo o sea yo creo que jamás pensar en cara a nadie que por motivos laborales no puede venir porque tenemos no la costumbre de trabajar todos o algunos tenemos que trabajar para sobrevivir otros no que suelten entonces como tenemos por esa costumbre pues si que me diría que se participa más porque cuando se dice nada del pacto pues claro que que respuesta nos pueden dar los colectivos cuando en una reunión que se convocó no había nadie de este ayuntamiento salvo profesor desde el Chivito en una de las reuniones al menos entonces y tampoco hay oído a la mañana en las tres jornadas de igualdad que ha habido de formación de formación muchísimas con que apliquéis la mitad de los colectivos que necesitamos ya no es porque faltaba con que apliquéis la mitad de los colectivos de formación la ley de proporcista de formación que desde este grupo municipal se empezó a dinamizar y este año habéis vuelto a hacer esa fortaleza se hizo se hizo anteriormente la primera ha sido el año pasado que fue una propuesta que era responsable de igualdad apoyado por el alcalde de local Maléu porque si no hay yo y que se haya cuenta de hacer nos parece muy bien que diría que si se va tomando más notas que se tome siempre de la misma manera que tienes meditarismos para que te venda siempre porque aquí solo se nos viene a nosotros pero más gente falta yo creo que nunca ha hecho una crítica a nadie que ha faltado si sea del grupo ha habido compañeros y compañeras de esta corporación que por cuestiones laborales o por cuestiones personales no han podido venir y yo nunca me habréis oído de decir que eres porque estoy de vacaciones o sea que me voy de vacaciones y no voy a la cocina a pleno a ver más luego un ruego visto que no me entienden lo que yo he dicho o no lo han querido escuchar le ruego que le comunique a Grupo Bindu que he dicho yo no he hablado ni de pasar lista he dicho que en su momento en la legislatura pasada ellos fueron los primeros en pasar lista segundo y he dicho que que se consulte si la única obligación que tiene un concejal o obligación de un concejal es asistir al pleno si falta gente a los plenos puede que falte un día dos a lo largo del año pero es que he dicho que el portavoz del grupo Bindu lleva unos cuantos plenos si tranquila el último pleno estuvo aquí nosotros no se 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 haremos con con intervención y nos dirá cuantos plenos ha faltado si 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 que acabas de aprobar en el punto 2 que ya no estuvo en el último pleno entonces lee con la documentación por favor ya vale que da vergüenza que venís con un papel así no se no 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 encima pretendes hacerse aquí que eres el más currero del mundo hay nada es que cuando pueda pagar un nivel es que tú no vas es fácil pues bueno te hablo de obligación te hablo de obligación vale pues que se aplique la obligación que la cálida está en cuanto a las que se paga pero no a todos en cuanto a las que se paga y las que no que sepas que yo no cobro ni en estas ni en ninguna y si quieres bajar si quieres bajar el precio de los demás aplícate a mí te voy a explicar no le vas a cobrar porque no cobras cobras ¿por qué no cobras? porque no quiero porque no quiero porque no quieres no porque te supongo que no cobras que no cobras pero como es un tema personal yo no lo voy a sacar pero encima lo que te crees es el moco de que no cobras que ya sabes porque no cobras cobras chico o sea que lo sabemos desde hace tiempo lo sabemos todos no cobras porque no quieres muy bien que eres solidario ese es el motivo real ya está señoría ese es el motivo real punto será tu opinión vale yo solo he dicho lo que pasa aquí como es un asunto personal y no lo voy a saber aquí porque no soy de sacar asuntos personales no entienden por qué sacarlo porque no te denunciaría ¿eh? a ver si lo sacas todo en mí si sacas porque no cobras te denunciaría no es que no cobras porque no cobras si sacas solo en otro personal te denunciaría no es que no cobras no es que no cobras A ver, a ver, un poco de tranquilidad. Y es cierto. Esto de los regos y las preguntas se ha convertido en una guerra. ¿Cuánto está diciendo que no? No, 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 no. Es la última. He dicho en varias ocasiones. Bueno, no he dicho ni si era la última, ni la antepenúltima, ni hace dos meses, varias ocasiones. Yo no he faltado más que una y esto quiere decir que puede ser por lo que sea, pero no varias. no sabes por qué estaba bueno, es que te transmitan te crees todo lo que te transmiten tu compañero Carlos igual no le tienes acaba de decir que no sabes que es tu compañero 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 a mi si algo procura hacer es decir siempre y transmitir todo lo que se le transmite si a mi alguien me dice que está enfermo si alguien me dice que está trabajando si alguien me dice que tiene problemas laborales o dificultades para venir yo normalmente mentir no soy me puedo equivocar pero mentir no entonces si a mi si el sumar y faltó con la razón si alguien me dijo no puedo ir por esto yo lo hubiera dicho también como se me dijo pero bueno el tema de juegos y preguntas se ha ido un poco de las manos alguna cosa más de juegos y preguntas pues venga se levanta la sesión y gracias por asistir a todos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video